y tenemos un invitado muy especial para la previa alguien que conoce la cocina de los dos clubes lo vamos a llamar para que dé un poco un pantallazo de lo que será este encuentro, Diego Pacheco te hacemos entrar en el plano pase por favor, una eminencia ¿qué esperás del partido de hoy? un amigo además, ¿qué esperás del partido de hoy? yo creo que por el estilo de los dos equipos va a ser un partido muy abierto y a pesar de de la tensión, por ser una gran final, para muchos la primera creo que van a jugar los dos muy dinámicamente, cosa que es muy difícil, ¿no? en un partido así, pero creo que vamos a ver un lindo partido, obviamente la delantera del Barça es muy, muy, muy fuerte pero los tres cuartos de San Cugat seguramente ante cada balón que tengan van a ganar muchos metros y ahí va a ser el punto clave del partido San Cugat, un equipo joven un equipo joven y ejemplar para esta liga y este rugby de casa en España, yo creo que lo que está haciendo San Cugat con 26 años de historia con todos los chicos salidos desde abajo con un sentimiento de club fabuloso creo que sería el camino lógico, ¿no? pero bueno no es el modelo que escogen aquí por estos lugares todos deseamos dos equipos más en división de honor ¿qué esperas ver hoy exactamente del nivel que podemos esperar de estos dos equipos? yo creo que la importancia de la delantera del Barça va a marcar un tipo de juego para que va a marcar un dominio para que jueguen sus tres cuartos donde hay muy buenos jugadores yo creo que el juego llevado a división de honor va a ser muy difícil porque cambia completamente el cambio del salto de división de honor a división de honor es grandísimo pero si mantiene la estructura y todos los refuerzos que tiene aunque puede venir yo creo que los dos equipos pueden hacer una buena tarea bueno pasaba el Pache un tipo de club de toda la vida por donde pasas de acá siempre una buena huella y te gusta esto que más allá de los resultados se arme esta piña de club y que la gente siempre esté viniendo y con ganas de acercarse lo que decían que no sea solo el negocio que los jugadores se vayan por otra cosa tal cual negocio y dinero a este nivel es muy complicado yo creo que si apuntáramos todos a tener los clubes mucho más fuertes desde las bases como ha hecho el San Cubate como está intentando el Barça que obviamente es un club donde el nombre dice mucho como que lo tienen fácil al contrario esta gente empezando por su capitán gol Cacheverría que hoy lamentablemente no está dentro del equipo por una lesión que lo viene siguiendo todos los días creo que es un ejemplo de lo que es un tipo de club un hombre de rugby que aguantó los peores momentos de esta sección que fue completamente manoseada y vapuleada por el centro del Barça incluso casi hasta llegando casi a desaparecer el año pasado el año pasado a punto de desaparecer con episodios muy oscuros con entrenadores de fútbol expulsando niños de un campo de rugby hasta ese momento porque el campo era de rugby nada la gente ve al Barça con su Rupa Nike con toda su infraestructura parece casi profesional pero no detrás de ellos hay una historia donde hubo muchas sombras y fue muy duro para que llegara esto a lo mejor es donde hay que currar más porque el nombre nos pide más exacto tal vez trabajarlo más para que sea otro tipo de imagen el que dé el Barça Rugby que se note que es un equipo amateur al 100% como lo es y transmitir esa imagen y no es el super profesional del rugby del fútbol que no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver pero bueno yo la verdad que espero ver una fiesta aquí yo un corazón un poco partido pero obviamente mirá la copita Pache mirá la copita para los dos hay copa hay copa hoy también hay coronación Nacho dígame Jordi que no la robe es verdad dice Jordi Rigo desde abajo que no nos roben las copas por favor las estamos aquí vigilando usted vigílela tengala ahí ahí cerca no se lo robe a usted tampoco bueno Pache te dejamos acabar te dejamos acomodarte sentarte y ponerte a disfrutar con esto le querés mandar saludos a alguien en Argentina que nos estuviste publicitando el partido allá Rupi Tai exactamente que alguien nos puede estar escuchando alguno de Torcuato alguno de Trasnoche alguno de Torcuato que está volviendo a Trasnoche y algún amiguito de Tommy Borgio del fin que vengan de fiesta y estén ahora prendidos si, 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 si alguno alguna gulla ahí pegada al ordenador saliendo de la fiesta feliz año fue el cumpleaños hace un par de días así que feliz cumpleaños si estás viendo a tu amigo Tomás Borgio al cumpad Herrera que la semana que viene juega la final de Top 14 otro chico ejemplar porque llegará donde está y al nivel que está fabuloso bueno Pache gracias a disfrutarlo y a divertirte gracias bueno es el momento de presentarlo el viernes porque el viernes estuvimos porque hablábamos de la fiesta del rugby catalán y efectivamente o sea tenemos tenemos clubs tenemos Anoya tenemos San Cugat tenemos Hospitalet tenemos Barça tenemos Santa Coloma Buc que es su casa Gotix que acaba de jugar un partido para Tarana Sitges es una fiesta del rugby catalán exactamente es una fiesta del rugby catalán bien hace el presidente de la federación en estar aquí porque están los clubes hoy esto representa tal vez es la punta de la pirámide de la que siempre hablamos esto tal vez sea lo más alto que hay en Cataluña junto al Zamboy entonces me parece que corresponde vamos a pasar a ver lo que decíamos lo del viernes la previa que se dio aquí en la fujarda también que estuvieron Sergi Guerrero y Joan Lozada uno por cada club aquí haciendo un poquito y la hora balada estuvo aquí ha estado usted junto a Jordi Ribot así que vamos a pasar a ver la previa y seguimos con esto ya con las formaciones confirmadas de los dos equipos en la que hemos trabajado muy tranquilos en la que hemos ajustado algunos aspectos que teníamos que ajustar para mejorar nuestro juego y para y para combatir el juego de San Cugat y la preparación mental pues esto la lleva cada uno como puede y no y la verdad que estando muy juntos siendo una familia y claro que tenemos que hacer para para intentar esta cosa eres de los pocos que ha estado en división de honor de este FC Barcelona ¿cómo animas o cómo transmites esta posible experiencia que pueden tener algunos que sea a lo mejor la última que pueden tener la oportunidad? Bueno no sé si será la última oportunidad pero lo que está claro es que yo siempre digo que este domingo tenemos una oportunidad y es una oportunidad de oro tenemos tantos números como ellos para llevarnos la victoria y llevarnos el ascenso y hay que vivirlo con mucha ilusión con muchas ganas de disfrutarlo con intensidad con intención con personalidad estando muy concentrados y en cuanto empieza el partido en minuto cero entonces se te quitan todos los nervios y es cuando empiezas a disfrutarlo Bueno te paso con Lois que te hago una pregunta más Bueno Victoria y las buenas preguntas básicamente que he dicho San Cugat si habéis perdido a alguien esta semana para el partido si recuperáis a alguien para jugar sé que Gorka estaba tocado no sabemos si jugará Bueno durante esta fase de ascenso sí que hemos tenido bajas también hemos tenido altas y entonces bueno a estas alturas de temporada sí que tenemos mucha gente tocada tenemos gente con cositas y tal pero bueno estamos casi todos el tema Gorka pues hoy se acabará de decir si estaba en nuestra parada el domingo ojalá esperemos todos que esté porque es un gran apoyo para nosotros y es nuestro capitán y poco más y ya para acabar a 48 horas del partido de la temporada ¿cómo se está viviendo todo esto desde el club desde dentro como del soporte que tenéis el ambiente que se está viviendo? Bueno desde el club todo el mundo nos está felicitando mucho nos está animando mucho nos están alentando para este partido del domingo y nosotros lo estamos viviendo pues también pues con mucha ilusión con muchas ganas y realmente todos coincidimos tenemos ganas que llegue el domingo 12 y media el mitio inicial y empezar esto y a partir de ese momento ya se te quitan todas las dudas y lo único que pasa es al siguiente balón al siguiente balón y así es al final bueno y para terminar yo desearte mucha suerte y desde un antiguo miembro del Barça a ver si nos lo seguimos ojalá muchísimas gracias suerte gracias estamos con Joan Lozada que fue un jugador del San Cubat que jugará al playoff la final el domingo después de una fase de playoff muy buena y ya habéis llegado la final ¿cómo esperáis este partido el domingo? bueno es un partido que llevamos mucho tiempo todo el equipo soñando en esto y son un partido complicado con mucha con mucha energía lo cogemos con mucha energía y con mucho esfuerzo y que pase lo que tenga que pasar el domingo ¿esta semana habéis hecho algo especial? ¿algo diferente de lo normal? ¿o habéis planificado igual? bueno siempre los entrenamientos los planteas en función del equipo que tienes delante pero sobre todo el cambio que se ha visto esta semana ha sido de actitud o sea no no muchas diferencias de entrenamientos ni ejercicios sino más que nada de actitud de los jugadores y de cómo cómo llevarlo el tema de jugar una final esta semana esperáis que haya buen ambiente ¿no? el domingo aquí en la fugiarda sí por lo que vemos habrá mucha gente y esperemos que sea así porque realmente es algo que motiva y que ayuda a los jugadores vale seguimos con Nois nuestra compañera de la hora ovalada ¿habéis tenido alguna baja de última hora? de última hora no pero ¿o recuperáis a alguien? pues no estoy seguro pero creo que recuperamos a dos jugadores de delanteros y el domingo pasado perdimos a a un segunda línea que se rompió el brazo jugando contra Sebastián y somos los que somos o sea ha sido una temporada muy larga hemos llegado hasta aquí y vamos a jugar con todos los que los que somos y tenéis el apoyo supongo de todo el club ¿no? ¿qué ambiente se está viviendo 48 horas antes del evento del partido? claro eso sí o sea el San Cuat es un equipo que funciona como club desde muy pequeños o sea hay chicos muy pequeños y hemos conseguido en dos o tres años ser una referencia para estos niños ¿no? y se nota mucho pues el ambiente que se respira en todo el club los ánimos que transmiten las categorías inferiores ¿no? y te sientes como como reforzado por toda esta gente y y es muy es muy interesante para nosotros la barra brava de San Cuat que siempre está en los domingos estará aquí en este partido ¿no? sí sí aquí estará esperemos bueno pues Joan Lozada jugador del San Cuat que bueno la caballería del San Cuat estará aquí el domingo para jugar el partido bueno estamos otra vez aquí estamos con Toti un grande y un histórico del rugby catalán y del rugby del Barça Toti ha seguido este año un poquito el Barça y bueno Toti ¿cómo ves este partido que marcará hoy un claro un claro favorito desde el principio? bueno el partido lo veo bastante complicado tanto para un equipo como para otro pues los dos equipos llegan en un gran momento porque han superado todos sus todos sus encuentros con victorias y entonces esto hace pensar que es bastante difícil decantarse para un equipo o para otro de todas maneras pienso que el San Cuat es un equipo que el San Cuat es un equipo que está trabajando muy bien a nivel de infantiles cadetes escuela y demás y ahora salen unos frutos muy buenos en el primer equipo y esto hace de que se tenga opciones de que tanto el FC Barcelona como el San Cuat estén en la parte alta del rugby español que es donde se merecen estar entonces esperamos un buen partido hoy Toti pienso que sí pienso que será un buen partido y gane quien gane pues se lo habrá merecido por sí por sus méritos propios y esperemos que el que no gane pues en la fase siguiente pues tenga la oportunidad y la buena suerte de poder ganar para poder subir a la división de honor bueno pues muchas gracias Toti te dejamos ir a coger sitio vale y a disfrutar del partido bueno y vamos con uno estaba aquí escondidito si nuestro amigo Vasco está nervioso dice que se toca y explota Vasco como ves el partido como lo vas a vivir hombre voy a intentar vivir bien todo lo bien que se pueda bien ya veis la grada como está está a tope las dos hinchadas están animando bien fuerte y bien se prevé un un partido importante interesante como es una final de ganas de que se den el pitido final ya pues sí pero no por estar aquí porque ¿sabes lo que pasa? es que me gustaría estar jugando como a todos o con el Barça o con el San Juan me da igual porque es un partido en el que te gustaría jugar pero bueno hay que verlo de la grada y intentar disfrutar bien te dejamos ir a por un sitio bueno ¿sí? me voy seguro gracias no sufras mucho suerte no muy bien bueno y vamos con el soy yo que la Joana vamos con el último convicado invitado sí convitado señor realmente ¿qué esperas de un día como hoy un domingo en la mañana en la fusarda la grada del San Cugat a reventar San Cule al otro lado con las banderas pues que se vea un buen partido eso es lo más importante porque aquí lo más importante es el rugby que las dos aficiones se lo pasen bien que respeten se respeten mutuamente y que se haga afición en una palabra a ver si podemos disfrutar otro domingo de rugby de altabilidad y una fiesta de Barcelona que ya tocaba de corte bueno ya vuelvo que estabas que andemos un poquito vamos a pasar con lo nuevo lo de hoy que es esta formación esta grilla que le preparamos a nuestro amigo Jordi Riboy que está en el campo de juego para que nos diga los 30 protagonistas o los 33 protagonistas por lo menos que van a arrancar hoy 15 de cada lado y las 3 autoridades vamos a arrancar con el Barça Jordi empezamos con el Barcelona con su afición aquí animando con Sankulé empezamos con el Barça la primera línea Tim Milaseca Dani Márquez José Luis Nard en segunda línea Teddy Barón Tomás Borghi en tercera tenemos a Fran Asengi Sergi Guerrero que si no me equivoco es el capitán es el capitán Fede Alcón el director de los gorditos del Barça es Delfín Cambiaso el director de los tres cuartos Rafa Stad los dos centros Cristian Alvelda y Flavian Borel las flechas del Barça de alas Álvaro Alcón Adrián Thor y el 15 la rie Cristian Martí ahora Jordi decime el otro equipo que viene hoy que está la banda ruidosa de San Cugat la barra brada de San Cugat impresionante cuando se ha retirado el vestuario el equipo esto es algo que no es de hoy esto es algo que el Sankul hace habitualmente todos los partidos una banda ruidosa decime los 15 titulares Josep Raya Jordi Segura y Gabi Pugliese como el Bam Bam son la primera línea de San Cugat Bam Bam es el campeón de pulsos tenemos un campeón de pulsos español tenemos en la segunda línea a Nico Gómez Andrés Rangel en la tercera Sergi Lafuente capitán del San Cugat a Pierre es el 7 Pierre Lartigan el francés Juan Sorraquieta es el 8 el director de los gorditos del San Cugat Paul Gómez en la apertura del San Cugat Iñaki Berasategui Pichuqui los dos centros del San Cugat eran Gerard Mayor y Bruno Graney y las balas las flechas del San Cugat como alas tenemos a Joan Lozada y Paul Pla y el 15 de la RIE Axel Serrano Amigo de ustedes estuvimos hablando un poco con Axel antes del partido estuvimos con Axel con Paul Pla ha jugado contigo el campeonato de Cataluña hubo las autonómicas conmigo le dijimos a los invitados que nos den un pantallazo ¿cómo lo ves vos? ¿cómo lo veo yo? usted es el especialista lo estoy pasando peor que ellos está muy nervioso es lo que hablábamos al principio con la broma dos novatos un partido de ascenso de división de honor es difícil nos lo hemos jugado bastante la verdad que yo opino bastante con mucha gente San Cugat ha hecho un trabajo muy bueno a lo largo de la temporada se ha sabido mantener arriba todo el rato y Barça empezó con una profesión increíble y ha seguido con la profesión hasta el final ahí yo recuerdo cuando vimos el partido con las abellas en la tijonera que estábamos juntos viéndolo el Barça tal vez no parecía que era el equipo sólido que soy se lo veía inseguro al Barça le das dos metros en la delantera y un poquito de espacio para que corran los delanteros ese es el problema ese fue mi análisis que he tenido antes con un compañero y el análisis era este si San Cugat permite que el Barça desde el principio siga su progresión cuidado estamos puestos al revés con los nombres pero no importa usted es Joan Codini y yo sin una charla contento nos intercambiamos pero igualmente a mí me gusta llamarme Joan Codini un ratito para todos argentinos che Víctor sin una charla tengo al triplete ya arbitral preparado la terna arbitral porque hubo cambio de lo que del viernes a hoy hay una eminencia de Líñez si no me equivoco que ese señor ya lo va a decir usted pero hay una eminencia ahí hemos ido al árbitro ya preparando para que salten los jugadores al campo tenemos como Liniere es a Toni de la Cal y a Eduardo Romero esa es la eminencia que decíamos el señor Romero iba de Liniere lector técnico de árbitros y el árbitro principal el árbitro principal Marriera Marriera un árbitro que decía Joan un árbitro bien capacitado que ha estado pitando división de honor B alto nivel pitando división de honor B está muy bien físicamente además y entiende un poco también como va el juego es uno de los pocos que viene es uno de los pocos que viene a darnos las clases teóricas de arbitraje al curso de entrenadores y la verdad que se explica muy bien al menos en las clases el campo no lo sé no lo he tenido muchas veces ojo chicos que está a punto de empezar esto saltan los jugadores al campo están a punto de venirse los 30 protagonistas usted nos va avisando Jordi Rivo cuando vea que están por salir están aquí preparados los árbitros los jugadores todo el listo de aquí todo el listo de aquí Gropro exactamente sale el Barça no más sale el Barça ojo que sale el Barça encabezados por su capitán Sergi Guerrero como siempre ahí estamos viendo como camina Marriera con nuestra GoPro para preparar para las melés lo que decíamos el Barça con su camiseta tradicional de siempre con la azul grana cruzada no la de barras verticales sino la de barras horizontales como acostumbra la equipación que viste con las camisetas de rugby igual que el tulón igual que la camiseta los árbitros ya piden a Sancugat que salga al campo ahora salta Sancugat al campo salta Sancugat salta Sancugat camiseta alternativa Sancugat atención camiseta roja blanca y negra para el tricolor del oeste de Barcelona Vasco ha dicho una cosa muy interesante y creo que muchos de los que estamos en la grada hoy nos gustaría estar en Sancugat o en Barça pero en el campo la grada así pocos partidos hemos tenido a mí exactamente principalmente por la grada más que tal vez en el campo de juego no sé si nos alcanza el nivel hoy por hoy para estar pero tal vez hace unos años bueno vamos a ir tomando asiento los árbitros ya están ya están preparados para lo que va a ser una fiesta me parece de 80 minutos minuto de silencio aquí hoy no se sienta ni Dios yo tengo la barra brava de Sancugat al lado impresionante vamos con el kickoff no más el encargado exactamente el encargado del número 10 Rafa Statt para dar inicio a estos 80 minutos de pura energía puro corazón pura garra buscando un lugar en división de honor en la temporada que viene arranca señores arranca este partidazo Barça Sancu recibe Sancu conquista el número 4 Freddy Barón Balón del Barça Balón del Barça cambiazo Borgui arremete el 5 va el Cháuar lo desnudan un poquito está bien recupera Sancu adentro 22 y atención Paul Gómez el zurdo Pichuki que rechaza Rafa en el fondo no se complica y bomba alta carga el número 13 Burrey la tocó tocó Juan nos acordamos que hablábamos el último partido que vimos los dos en el Barça que no fue por streaming del número 13 del Barça Flavian Burrey está en todos lados va con un deslizador por el campo Tuch va a lanzar Tim Vilaseca a lanzar a Tuch en el Barça el número 1 vemos a Sergio Guerrero intentando gritar la Tuch del ruido que hay es imposible escuchar nada con Teddy Baron valor en la cola muy bien muy bien parado Sancu Gat muy bien parado Sancu Gat eso es lo que tiene que parar Sancu Gat y es el trabajo de Barça tiene que ser más dinámico sigue Sergio Guerrero con la pelota Valzuelo buena conservación cambiazo Rafa el tanque Belda en la primera el tanque lo paran en seco Sancu Fede Alcón percutiendo un pick and go va Borghi por la base cambiazo corta Álvaro Alcón el número 14 del Barça tenía ventaja sí señor golpe de castigo para el Barça imposibilidad aprovechamos aprovechamos que hay un golpe Nacho porque estamos aquí con muchos espectadores atentos que el Barça pide Palos sí señor Palos va a pedir Rafa seguramente no el francotirador que tiene el Barça partido que no tiene que ver ni bonus ni nada ahora asegurarlo ya desde el principio primer golpe de castigo cerca de la niña de 40 ahí va a ser muy peligroso Barça tiene un chutador donde pone el ojo pone la bala cuidado exacto recordemos que así empezó el partido con Alcobendas golpe de castigo y después carro hacemos silencio para nobleza obliga para aquellos que golpean la Gineken y aún se silba aquí no acá no se silba acá no estamos en silencio 3, 2, 1 patea Rafa viaja y esto es el rugby esto es el rugby señores silencio chuta respeto dale caja empleados 3 a 0 el Barça Rafa está gentileza del 10 arranca ganando el equipo de Maño que cuando arranca ganando tenemos a Juanjo de la Federación Catalana montando el marcador vemos la hinchada de Sancuá que anima a su equipo después del golpe Mele señores Mele en el centro para para el Barça vamos a la primera medida de fuerzas la primera la primera atenta a las caritas minuto 3 4 del partido se aceptan apuestas que pulso que pulso entre Gabi y Tim Vilaseca entre Benard y Giuseppe Raya cambiazo la pulga Martín Axel Axel tranquilo sólido el 15 de Sancu se libra buen placaje de Álvaro de Álvaro de Alcón placaje francés Paul Gómez Iñaki Iñaki Berazategui y Malchute rebota en Álvaro Alcón dentro de todo la fortuna lo beneficia el Sancu en esta bueno vamos a la tour recordar también que hoy hay otro playoff importante a nivel femenino que estamos el Jeyek perdió 14-10 contra el Getsho 28-10 contra el Krat y el y el INEF está jugando hoy contra el Olímpico de Pozuelo Tuch en extrema defensa para Sancu a ver como responde en este equipo el equipo Sancuatense rápida Gómez Iñaki Berazategui y ahora sí fuerte bombazo del 10 nos hablaba nos contaba gente del Sancu un jugador muy técnico muy bueno con el pie de eso también se va a tener que cuidar el Barça Joan me parece hoy que es que el Sancu también tiene un buen pateador yo por lo que te puedo decir de lo que conozco en las tres cuartos hay tres o cuatro que el pie no lo tienen al revés Bruno patadas largas a lo mejor no pero si te puedes soltar alguna de esas patadas tanto Gerard Mayol como Bruno me parece que son dos jugadores interesantísimos muy habilidosos Rafa intenta filtrarse recupera rápido Sancu se ve en Iñaki pelota al fondo Iñaki va va Iñaki va viene cerrando Adri Thor lo presiona Paul Pla placaje bárbaro de Pla balones marca Sancu primera marca primera marca del partido es lo que decíamos contragolpe de Sancu se quedó en el suelo Adri Thor Adri Thor se quedó en el suelo Adri Thor Adri Thor sigue en el suelo está también por parte del Sancu Axel Serrano en el suelo puede ser un choque Axel creo que ha sido más del choque corriendo el balón y aquí se ha visto Nacho contragolpe Sancu Gapio bien nadie estaba cubriendo la parte de atrás de Barça no tenía ningún defenso de atrás dependían en las dos líneas de cinco patada buena buena presión pillamos a la defensa de espalda atención se prepara la normativa no lo dice pero casi ensayo va el chutador de Sancu Kichuki patada complicada destinada creo que es 3, 2, 1 bomba adentro señores si señor no se equivocaban con lo del pie exquisito se adelanta Sancu si señor 7-3 va a pasar a ganar el equipo el tricolor del oeste como le digo yo al Sancu un poco de nostalgia con mi club me gusta llamarlo así de momento el partido está haciendo lo que esperabais no? si el Barça llevando la iniciativa y el Sancu aprovechando los contragolpes bola en el aire desactiva esa granada número 5 del Sancu muy bien Jordi segura la cuida Paul Gómez Sergi Lafuente capitán del Barça como frenado en seco por el 8 y el 6 Paul Gómez Iñaki Bruno Granel traccionando como siempre Paul Gómez arremete ahora Sancu está muy bien organizado el Barça en defensa Iñaki Joan Lozada muy bien el Barça si la primera cortina defensiva del Barça es fantástica Pierre muy bien Juan Sorriquieta arremetiendo se lleva 2 otra vez Paul Gómez Iñaki Bruno Granel Bruno Granel atención Sergi Guerrero lo detiene se le cae el balón a Gerard Mayol Flavien Burrell otra patadita a la espalda otra patadita a la espalda bueno en este caso no tenemos la presión de antes Nacho no el balón ingresa zona de marca va a anular Cristian Martín la pulga salida de 22 juega rápido Rafa atento que se ve el Barça atención el Barça no se puede desprender el Barça no se puede desprender el balón el Rafa ojo Tommy Borghi bien Gabi Pugliese bam bam recupera bam bam Sergi ahí tenía mis dudas ahí tenía mis dudas Nacho si seguía viendo Raco o no estaba limpia estaba limpia me parece hay algunas autoridades que dicen que no no Pichuki Pierre carrazo de Rafa al número 7 atento que quedó sentido el 10 atento que quedó sentido el 10 del Barça y ojo se han quedado ahí varios jugadores extendidos en el terreno del juego Álvaro Balcón inicia el contragolpe Flavien Burrell arranca el 13 del Barça y ojo que es peligroso cuidado jugador habilidoso con talento y con muchos recursos Velda Pol Plá y ojo cuidado a la moto Pol Plá y ojo Axel Axel Serrano Pierre arranca y viene solo Gerard Mayor solo por el medio atención señor que buena presión que buena presión que partido la verdad que emocionante divertido de lado a lado parece ser que Rafa puede continuar jugando San Cubán están haciendo lo que teóricamente Barça hacía contra Alcobendas y hacía contra paso abajo con vos contigo Jordi y me decías que Rafa sigue en el campo verdad sí parecía así que tenía algún problema en el hombro pero después de ese viaje fue normal aquí lo tenemos preparado ya para disparar ese drop Rafa la salida 22 Sergi que presiona carga muy bien recupera Tommy Borghi Rack del Barça Delfín cambiazo era fuera de juego me parece el 1 de Sanku vamos con el pick and go Monkey Velda Rafa presión muy bien de Fede de Fede Gómez del 4 perdón de Nico Gómez del hermano de Fede del 4 de Sanku aquí es una cosa que decimos siempre le marcamos mucho a todas las categorías sobre todo a las más pequeñas hay que avanzar hay que avanzar hay que avanzar Barça ahora Velda hacía un pase hasta que no llegó a Flavian no atacamos a la defensa no es lo primero lo que le enseñamos a los niños lo primero es avanzar lo primero es avanzar y recto y recto carreras rectas siempre es más corto el camino vamos con la tuya arriba a ver que juega ahora el Barça primera posición segura pero no pueden prosperar con el MOL vamos con Sergi ahora Sergi Guerrero buen MOL este sí se dio un poco Sanku se alejó del MOL para volver a entrar con más fuerza pero no resultó embate Fran Asensi el 6 del Barça Delfín Rafa otra tapada más de Juan Sorrequieta el número 8 en este caso recupera Álvaro Alcón lo noto inseguro a Rafa por ahora sí pero dile tú Tommy Borghi dile tú a una apertura que en una partida como hoy deje de jugar en el minuto 5 atenti primer golpe de castigo hablo de inseguro en el sentido de que no lo veo confiado en el juego pero por el golpe que se dio pero por eso te digo dile tú ahora una apertura una final así que yo no se lo diría jamás no me gustaría que me lo digan tampoco y mirá lo que hablábamos entramos en el campo del Barça golpe de castigo y buscamos tres puntos Sankugat desde el medio campo casi desde ahí fue la de Rafa contra el Covenda si no me equivoco más o menos por ahí Jordi Ribot perdona Nacho dime digo que desde ahí más o menos fue la de Rafa contra el Covenda la que hablábamos antes en la previa si más o menos de esa misma distancia Mapichuki 3-2-1 queda corta no fue una buena patada el número 10 Flavien Burrey Rafa Stad una bomba que saca por la Tusch mucho nervios ¿no? en el Barça está así está como adormecido tal vez pero es un león que está dormido lo veo muy activo al 5 a Borghi a Tommy Borghi lo veo muy activo también a Fran Asensi todavía no lo voy a entrar en acción al 8 a Fede Alcón me parece que si arranca a mover el motor de la delantera el 8 ojo ojo Barça 1 consiguió enlazar el juego delantera muy buena Tusch de Sanku no, Barça no puede es lo que decís tú no puede todavía no lo tiene engrasado este motor va la Tortuga Sankuatense muy buen gol un gol muy buen montado ahí va Paul Gómez Pichuqui Berazategui Geramayol Bruno muy bien Flavien Burrey Paul Gómez Pichuqui la motoneta por el Pla Paul Gómez muy bien va el 5 gran físico del 5 de Sanku el Piri Rangel Geramayol Nico Gómez pierde un par de metros el 4 en esta la disputa Sanku Barça perdón en el suelo balón igualmente para Sanku Gat ventaja salió volando el jugador del Barcelona por ahí estaba marcando Marc el balón estaba estaba dentro incluso así no sabemos por qué tomó la decisión de Monki no, no fue el número 8 fue el Alcon Monki fue el placaje es esta impaciencia que hablamos no hay estos nervios tal vez el Barça necesita frenarse y ojo porque es golpe de castigo y Sanku va a Tush va a por el ensayo va a por el partido demuestra dos cositas que no se sintió tan confiado Pichuqui después de la patada anterior de lejos y que con el Mol que hicieron vamos a la Tush OJ OJ la Barra Brava de Sanku no para no se sienta no hay nadie sentado usted sabe que a mí me gusta que a mí me gusta esta compañía de tiki 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 Kudina Mata a Nacho en la silla que ya sabes cómo es argentino estamos de pie también aquí porque si no no podemos ver nada la gente también está de pie todo el mundo animando de hecho las sillas incluso no las tenemos ni cerca de la mesa que bonita Mele que bonita imagen los primeros planos los vemos Sabambán contra Tim Vilaseca campeón español de pulsos contra un niño que se mata en el gimnasio porque yo lo he visto y va al gimnasio conmigo se mata Tim en el gimnasio pero a uno le hizo efecto al gimnasio creo al otro bueno a ver es un jugador experimentado nos decía Mauri el presidente de Sanku que van a pedir que no pero el 3 de Sanku Gaby Puliese dice que hoy es el último partido después del ra que robó no sé esperemos que no sea el último esperemos que siga jugando un poquito más aunque sea vamos con esta tortuga agrupada que es la Mele introduce Delfín balón del Barça hay juego dice Mark Riela salió el balón salió el balón muy bien ahora Sergi Guerrero conservación Delfín Velda que va Velda va el tanque va el tanque que tiene el Barça en los tres cuartos Delfín cambiazo Rafa ahora sí que despacha va a desactivar esa bomba Joan Lozada desactiva Joan Lozada la bomba Axel Serrano Paul Gómez Bruno Graneil recupera Flavien Borrell ¿cuántos hay? ¿cuántos trece tiene el Barça hoy? ¿cuántos Flavien hay en el Barça era macho? ¿cuánto? es como el efecto doble pasa un momento y pasa otro atrás es igual que en el partido de la Covenda en todos lados es increíble es el segundo partido que le veo al trece del Barça y me parece fantástico Jordi están los suplentes del Barça detrás de palos ¿verdad? están los suplentes del FC Barcelona haciendo estiramientos calentando un poquito ahora vamos a repasar quiénes son los que tiene Maño para tirar de banquillo los ocho que lo acompañan a él recordando que se quedó afuera último momento Gorka de la convocatoria sí, Gorka cayó pero está por aquí sí, sí, sí está alcanzando el agua como tienen que hacer los referentes y los capitanes de apoyo moral exactamente es lo más importante va Zanko otra vez muy buen mol muy buena formación después del line Pichuki Pol Plá Atenti bien Fablé Borrell es una cosa parecía que se le iba a escapar en un pequeño cambio de ritmo que ha hecho pero no contragolpe del Barça va la pulga Martín el balón todavía sigue dentro recupera a Zanko otra vez recupera a Zanko sí señor otra vez Flavien Borrell llegando al placaje sobre Gerard Mayol ¿cómo lo estás viendo desde ahí al pie de campo Jordi? ¿cómo están los entrenadores? ¿los ves inquietos? el maño está por la grada no están en pie de campo están en la grada con Marc Ventura están solo los médicos y fisios todos los médicos y fisios y desde los que están aquí repartiendo agua están con los nervios ahí o sea no solamente por nivel estamos viendo un partido bárbaro sino también por organización sí sí la verdad es que está todo muy bien organizado vemos gente detrás del campo espectacular hoy tenemos un amigo aquí cerca bueno varios amigos que están aquí en la mesa uno especial que me da mucha alegría verlo que sale Scroel a quien le mandamos un abrazo grande al Pachi no al hermano al Pequenito al Alex atentico en el tanque se viene Belda por el centro de la cancha sigue el tanque Belda bárbaro limpia el Barça Álvaro Halcón Álvaro Halcón Tommy Borghi Delfín Cambiazo Rafa Stad ojo a Barça la pulga Martín se para toda la grada cada vez menos menos están a puntito a 5 metros recupera Sancu recupera Sancu uno más Pichuki rechaza lejos Rafa Drop Rafa Drop Rafa Drop Rafa Drop ojo se lo prepara Rafa Rafa Drop Rafa Drop adentro sigue adelante Rafa golazo golazo de Rafa no le dejes una que este muchacho donde pone el pie pone la pelota se ha preparado y preparado se ha podido tomar un café el espresso de todo aquí que partido señores que partido ahí tenemos al parisino esto esto es como hacienda donde te equivocaste facturan donde te equivocaste facturan acá te mandan el ticket a casa enseguida enseguida pelota que deja dentro Pichuki Rafa clean caja clean Rafa le podríamos decir lo podemos apretar 6-7 va a ser Gherrero otra vez había sido un buen movimiento del Barça que cuando encadena esta continuidad es peligroso es peligroso lo que decíamos Jordi podemos ir repasando quienes acompañan a Jordi Justicia en el banquillo de Sancu decimos los 8 que están ahí por parte de Sancu tenemos a Ramón Argerich Xavi Mata Mateo Argudo Nico Román Marc Falcato tenemos a Fede Gómez Paul Pérez y Pedro Guardamuro y Daniel Reyes quedó si no me equivoco fuera de la convocatoria Marc Falcato había traído 24 por un problemita físico pero creo que quedó fuera de la convocatoria Marc correcto Mayol Granel otra vez ahora vamos con el banquillo del Barça en un momento Jordi Pichuqui se viene Sergi Lafuente Pierre va devorando muy bien Fede Alcón cerrando Monkey se le cae a Sergi Lafuente y Monkey de paso aprovecha y siempre cuando puede yo creo que el pase fue una bomba de regalo habían quedado los dos terceros el 6 y el 7 te lo paso en limpio esto Jordi Rivot que lo vimos en el campo Sergi Lafuente nos había advertido que no sabía todavía bien el número el 6 es Pierre Lartigan y el 7 es Sergi Lafuente vale cambiado entre ellos han hecho la jugadita ahora casi Monkey Monkey está en el suelo está en el suelo el número 2 Dani Márquez hay tiempo parado por el árbitro Marquera le decimos Monkey de cariño como casi todos los todo el mundo lo conoce en el mundo del rugby catalán si decimos Dani Márquez no se acuerda nadie de quien es Monkey Monkey exactamente Jordi ahora si repasamos quienes tienen en el banquillo el maño para tirar de ahí para tirar de la manta en el Barça tenemos Edu Castellet Armando Estellet Gustavo González Toni Murciano Iván Fuertes Duménez Cornelludo Tomás Salvador Jorge Ocampo y bueno teníamos apuntada Gorka pero que al final no pudo ser de la partida se ha podido recuperar rápido si no otra prueba de fuerza con esta melee introduce Delfín Cambiaso Fede Alcón Delfín Rafa y Bomba desactiva Paul Plala Bomba Alex Serrano con otra patada larga la toca Fede Alcón que no se vaya mal salió salió la pelota Tush salió Lobal ahora sí que llega la primera Tush oh rápida car no no vale no vale no vale no vale jugaban rápido con Bambam Pugliese vamos a repasar un poquito como es esta primera línea del Sancu con Josep Raya Jordi Segura y Gaby Pugliese contra otra primera línea pesada y picante como la de Tim Vilaseca Dani Márquez y José Nard a José lo conocé de chiquito sabéis lo que puede dar Nard yo coincidí bastantes años jugando recordá que este partido lo estamos emitiendo por emisionesdeportivas.com para quien lo quiera seguir en streaming Paul Pla Gerard Mayol Alex Serrano Joan Lozada va Joan Lozada atenti peligro de try sí señor trae de Sancu trae de Sancu señores magnífica jugada de Joan Lozada tira a nivel internacional de Seven Joan Lozada jugada de Seven por Paul Gómez en medio melee que saca un balón de Tush casi impresionante sí 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 espaldas sin mirar una fantástica jugada de Sancu que tiene esto cuando juega a la mano cuando juega a la mano Sancu agarrate cómo canta la banda de Sancu ahora cómo canta la banda falta la transformación de Pichuqui pero cómo canta la banda Gómez creo que pocas aficiones hay en Cataluña como el Rundi como la de Sancu empecemos a memorizar estos siete nombres Gómez Berazategui Mayor Granel Plalo Sá y Serrano qué línea de tres cuartos vamos con la transformación de Pichuqui otra esquinada lo están probando al 10 patada larga vámonos 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 sí señor sí señor usted dice gol yo también digo gol golazo golazo de Pichuqui dos de tres para el 10 Sancu 14-6 y Atenti está pasando lo que habíamos dicho al principio Sancu no está dejando que el Barça haga su juego de progresión de un buen trabajo de delantera dinámico rápido y aquí tenemos el resultado Sancu sigue teniendo una buena presión mandando el balón atrás jugando bien el a tres cuartos con los chavales que tiene muy bien Bruno Granelé percutiendo se le cae el balón a Joan Lozada va a ver Mele para el Barça van de un lado van del otro ha recuperado muchos balones en los racks ha hecho un buen trabajo se emborrullaba la pelota y salía limpia para Sancu sí sí me parece que es lo que hablábamos el Barça va a intentar de poner su ritmo de continuidad donde implica mucha gente en ataque y el Barça lo contrario cuando recupero toda esa gente que vos tenés en ataque no la tenés en defensa a ver si los siete tres cuartos del Barça cambia su estat Belda Burrell Tort Alcon y Martín equiparon un poco esta balanza de tal vez de tal vez lo que se está viendo lo bueno es que de los golpes que teníamos ningún cambio ninguna lesión no y no se están viendo muchos golpes de castigo es un partido muy limpio eso hay que felicitar jugadores y entrenadores que es tal vez lo más difícil pero con lo que hablábamos hay unos pies en el campo hoy que tela a lo mejor no te la pone desde el medio campo pero si te la pone esquinada se levanta Fedalcon jugada que le gusta mucho Delfín Tommy Borghi que arremete una vez más jugada que también le gusta el 5 del Barça Delfín Fedalcon va solo va solo atenti que va solo puede recuperar Sanku Delfín Rafa balón al suelo de Rafa en este caso salió a pelota para el Barça tenemos que dar mayor en el suelo daban el árbitro Marc Riera balón de vuelta para el tricolor el tricolor de Sanku Sanku ha salido oficio y médico sí está en el suelo si no me equivoco es Bruno Granell ¿no? General Mayor General Mayor el número 12 segundo capitán para el tiempo se va a empezar a mover seguramente en el banquillo Perico ¿verdad Jordi? están ahí calentando jugadores posible elección de un jugador de Sanku suponemos que el cambio es Perico un jugador que la gente de Sanku nos habla que ha revolucionado un poco este club hoy tal vez esté dándole paso a los más jóvenes ¿no? vamos Nacho vamos a hablar un poco de todo lo que tenemos aquí mira gente por todos lados gente en la parte de arriba desde Inef viendo el partido seguramente es gente que debe estar alucinando ¿de qué deporte es este? tanta gente hostia según al Barça sí, sí hoy es una atención que se retira el jugador va Perico va a entrar te lo canto ahora porque es un jugador que me gusta mucho a la vez que lo he visto jugar Pedro Guardamuro alias Perico y a Tenti y a Tenti porque es un jugador ya lo verás el número 21 físicamente se efectúa el cambio del Sanku se va Gerard Mayol segundo capitán del Sanku una baja importante cantame el cambio Jordi pasame el limpio camiseta y todo entró el jugador número 21 el Sanku Pedro Guardamuro en lugar del número 12 ahí debe ser la afición como grita Perico 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 vino al Sanku cuando estaban en primera nacional era un jugador que jugó división de honor en la vila y que fue muy importante Atenti Juan Sorrequieta por el ciego por el cerrado Cristian Martín recibe en el fondo la pulguita Atenti golpe de castigo para el Barça golpe de castigo por agarrarnos chifla el chivazo el TMO particular que tenemos hoy hoy tenemos TMO particular no nos podemos quejar golpe y palos palos Rafa pidió lanzar su cañón estuvo probando mientras podía en el partido anterior en el entretiempo de Gothic Sitche semifinal de Copa Catalana que vimos antes Rafa estuvo algunos chutes a palos para aflojar la pierna usted me dice que no lo necesito yo creo que tiene unos palos en casa esto es practicar en casa en el paseo intenta meter la pelota dentro de la puerta silencio por favor va el lanzamiento de la bomba susurramos 3 2 1 va Rafa bomba adentro 14 9 o 9 14 como lo quieras llamar aquí no hay equipo dueño de casa ni fuera de casa esto es una final señores esto es una fiesta una fiesta una final Nacho esto es una fiesta piensa que el que gane sube directo pero que el que pierda le queda un partido más tiene otra más frente a la Universidad de Vigo esto es una fiesta siempre decimos las promociones el que viene de abajo viene con más gana que el que está arriba patada cruzada de Pichuqui linda patada de Pichuqui para meter presión se fastidia Tommy Boric como diciendo ¿por qué patea tan cómodo cuando el nuestro no patea tan cómodo? es eso me parece un poco ¿no? el 10 de Sanco está jugando más cómodo que tiene el Barça a lo mejor no es que tenga la comodidad sino que tiene la capacidad de en menos tiempo valorar y analizar cómo está montado el Barça porque las dos veces que ha chutado incluso esta el ala que estaba ahí estaba subiendo en ese mismo momento estaba subiendo para incorporarse en la cortina defensiva y chutó para pillarlo de espaldas y aquí una tuya ahí perfecto decíamos Jordi dime Nacho digo cuando pase Romero por ahí preguntale si quiere que siga pidiendo palos porque lo vamos a pasar agitado cada vez que vuelve de ahí abajo Delfín cambiazo Rafa ahora sí con tiempo ojo como que se queda bomba larga de Rafa perfecta bomba larga de Rafa y juega rápido Sanku juega rápido Sanku abrió rápido Joan Lozada contamos que si el balón no toca nada ni ningún jugador lo toca se puede abrir rápido el balón desde la posición o más atrás y ahora le salió bien a Rafa y ahora le salió bien a Rafa dale dos que uno en la clava no pudo controlar Sergi Lafuente el número 7 del Sanku el capitán y ahora le salió bien a Rafa lo que explicaba Joan la reglamentación de la club rápida tenemos a Ceci Guerrero marcando la jugada menos mal que Sanku no tiene no tiene televisión ahora ojo que atento que algunos van a estar ya el año que viene algunos ya van a conocer los secretitos mejores guardados bien Natu Segura adelante montan un buen mall y ojo que el Barça avanza desde la 22 el Barça ha puesto el AVE ahí sigue el Barça sigue Barça se ha puesto va a ser Sergi Guerrero un luchador incansable el 7 de la Urana bien Fedal metiendo para adelante arremete el 8 Delfín va Tommy la jugada que le gusta a Tommy a 10 metros de la formación había rack había rack y se cae Bruno Granet hay golpe clean caja señores otra vez ojo a Rafa ahora sí que estamos de acuerdo juega Rafa rápido juega Rafa rápido Tort atenti Tort trae el Barça ensayo del Barça Adriatur trae el Barça trae el Barça Adriatur a mi parecer se la jugó era 3 puntos facilísimos no vete al banderín es que fue trae en la primera fue trae apenas cae adentro Adriatur pero fue ensayo en la primera luego Lopita Marguera más lejos podemos hacer la retransmisión la repetición casi ya tendremos el TMO así que así que tranqui Thor que es el el cacho el ensayo recordamos el otro partido de Alcobenda está bien se hartó de hacer ensayos sigue tocándose un poquito el hombro derecho el chute de Rafa va a pasar la factura no 3, 2, 1 sí señor adentro te la paso como autónomo o como o como consumidor final la factura porque Rafa factura todo escuchábamos algún 16-14 escuchábamos algún comentario de la grada referente al árbitro pero lo bueno lo bueno es que no es faltando al respeto como mucho el deporte señor por favor mire para los dos lados perfecto sí al árbitro en el rugby se lo llama señor desactiva opa desactiva la bomba el Barça sí Fede Alcón recupera muy bien Delfín cambiazo Tommy Borghi buena Timbra CK atenti Rafa Flavien Morrell se viene la pulga Martín sigue la pulga tiene un apoyo de Álvaro afuera sigue la pulga sigue la pulga trae el Barça trae el Barça señores ensayo trae el Barça partidazo partidazo en la fucharda nada que decirle al Championship ni al Super Rugby ni al Top 14 ni a la Heineken tatán tatán Jordi Ribot a usted como ala equipos que juegan así le gustan no sí a mí me gusta así juego rápido veloz que no te da tiempo ni a respirar esto voy a remontar del Barça en un momento alguna vez tuve la oportunidad de jugar un Seven enfrentando a Cristian Martín y se rió cuando pasó y dije ¿qué querés que le pegue con una escopeta? porque es muy rápido a tiros le tenés que pedir la escopeta al Rey hay quien patine y deformaciones medio melee en los 15 deformaciones medio melee que se prepara para disparar otra esquinada para Rafa va a venir el misilazo del 10 de la urana 3, 2, 1 marcha y adentro señores y adentro señores y adentro y esto no es bonito en la opinión del Barça Nacho veteranos está lleno de veteranos lleno de niños de la escuela está haciendo una fiesta de verdad sí señor 23-14 y si la pirámide y lo que decimos no ojo con la presión del San Cugat que no se lo quiere que el Barça se escape del marcador qué tacle hay juego le dice y ahora es cuando se empieza a poner picante San Cugat está 9 abajo no quiere sabe cómo hacerlo para que el Barça no se escape sí señor lo que decía Jordi Ribot le dio de su medicina el Barça dos fases rápidas y a jugar con la 3 cuartos mal colocada tal vez la de San Cugat la sorpresa esa jugada sí señor son tal vez las sorpresas como dices tú Jordi pero a ver que el San Cugat no es moco de pavo quiere seguir metido ahí está dentro de 22 y tiene jugada de try Juan Sorriquieta lo obtiene en la tush se mantiene de pie el 8 jugó en Inglaterra Juan Sorriquieta es el jugador top de San Cugat según nos cuentan nuestros informantes informantes que esperemos que nos esté siguiendo por supuesto está desde Sevilla en Sevilla estaba con el campeonato sub 8 un saludo a Mauri que nos esté sufriendo mucho sus niños y niñas ganaron todos los partidos ayer el sub 8 golpe de Tommy Borghi del 5 del Barça que se discute un poco va a tarjeta ¿no? han quedado palvos para ir a tomar las cañas vamos a subir el micrófono del árbitro ahora cuando advierta o no no, no hay advertencia solo 10 atrás da el golpe solamente Marc Riera advierte por esta primera vez que un jugador comete 2, 3 seguidas es la segunda es la segunda que se tiran por encima de la formación una a Fedalcon al 8 otra al 5 a Tommy Borghi y el Sanku tiene a la tercera es amarilla nos dice hoy tenemos árbitro particular para nosotros en el Rupi te dejamos te dejamos te dejamos para la tercera ya es castigo es castigo y te quedas con uno menos eso que la gente que tal vez no está habituada durante 10 minutitos durante 10 minutitos eso es la tarjeta amarilla trabaja muy bien Barça el tema de hundir la primera va a la primera plataforma va a Bam Bam con el Moll conserva a Gaby Pugliese recupera a Barça recupera a Barça ¡ateca Nart! ¡vamos Nart! ¡arranca el tanque Nart! va a abrir Rafa bomba de Rafa desde la base lo engancha en la espalda alosada pica, pica, pica pero queda en 22 yo ya pido a los amigos de Misiona este recorte del juego del Barça que ha salido corriendo solo lo necesito cortado para enseñárselo sí, sí, sí esto lo queremos esto va a ser un regalo para José Nart salga como salga el partido es el sprint más rápido de su carrera y el más largo estaba afuera ay, losada ay, losada el balón entró el balón entró a 22 pero Joan se fue de 22 me parece y ahora el Barça tiene situación favorable larga con Fede Alcón qué buena muy lista qué buena Fede Alcón va sobre Perico cae Fede Alcón lo tienen arriba sigue luchando el 8 del Barça es un cuadrado el 8 del Barça también no le hablamos que ahí en ese placaje no tenía que soltar el balón porque no había rack intercepción de Paul Pla bárbaro usted me toca y ahora no puede controlar el balón el 14 de Sanku vital árbitro aván de Sankuat por mí poquito se escapa lo empezó a leer el 14 les empezó a tomar el timing del pase les empezó a tomar el timing del pase es un chaval es un chico muy listo muy listo sabe anticiparse hay a veces que escuché a entrenadores decir que el que ataca o defiende tiene que anticiparse al delante siempre lo que va a hacer el otro ponte en su lugar y anticipate sé más listo que él vuelve Sanku a la afición arriba Nacho vuelve la afición arriba va Sergi Guerrero arremete Sergi recupera me parece Sanku sí 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 recupera Sanku sí señor qué guerra qué guerras qué guerras qué guerras en los racks no paran y no paran y sigo síguete y varón algún puñito que se suelta por ahí tengo que seguir tengo que seguir tengo que seguir le dieron la colleja de bienvenida sí bienvenido al rack te dicen cuando llegas ahí va la pulga Martín va la pulga pisa donde tiene Perico un poco Borghi que se queda un poco tocado se marea Borghi sí está en el suelo sí 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 a Navan a Navan empiezan los Riffi los Raffes los Tiki Tiki los Tocotocos también vamos a explicarlo subimos un poquito termina la primera parte entre el Barça final de los primeros 40 minutos bajamos la cortina de los primeros 40 minutos de emoción vamos a la media parte donde tal vez organicemos un juego ¿verdad? el Sanko usa el número 23 en realidad está pasado el limpio luego en la planilla para que nos ubiquemos y un solo cambio ¿verdad? en la primera parte que bien Rafa Alex Serrano arranca el contragolpe se anima sí señor dos contra uno Joan Lozada muy bien Delfín cambiazo lo saca afuera lo saca afuera lo saca afuera es un jugador interesante el 9 del Barça que vino en el mercado de invierno por decirlo así aunque aquí no hay mercado regalito de Reyes es un jugador que vino a estudiar aquí va a la ciudad de Barcelona el Barça le dio a la puerta igual que a Tommy Borghi son jugadores que juegan en el top 14 de Buenos Aires Delfín del club de San Andrés y Tommy Borghi del San Isidro Club ahí va la Tuch con él muy bien Fer Alcón igualmente reconquistándola Delfín cambiazo Rafa Flavien Burrey entra Flavien Burrey lo detiene Perico muy bien la hace perder el balón recupera Sancu ojo que lo volví a pillar otra vez Pichuqui con esas patadas largas va por Pla presionando a Rafa Rafa saca afuera arremete Bruno Granel que se cae ahora escuchamos la voz del árbitro y me encanta Pichuqui bomba cruzada de Pichuqui atento con Joan Lozada atento con Joan Lozada Epa arriba Corbata ahí yo creo si, si, si corbata hay un rifirrafe otra vez del número 8 Fe Alcón que esta si se va al Zimbín en esta si se va al Zimbín Jordi dejamos hay un placaje alto va por arriba no queda nada más pero es golpe de castigo un poco que esta hablando un placaje alto si, lo escuchamos al árbitro un placaje alto número 8 dice Mark Riera golpe de castigo para Sanku jugada jugada de gordos hace mucho que no veo una de estas esto me gusta esto me gusta esto me gusta segura que va Pichuqui el drop Pichuqui el drop Pichuqui el drop fuera 22 22 Pichuqui y no hay drop Pichuqui y no hay drop 22 dice Mark Riera Sanku tiene que tener que volver a jugar como al principio tiene que volver a poner el ritmo el marcar los tiempos aprovechar su contragolpe que es lo efectivo Barça ha cogido el ritmo del partido si es lo que hablábamos del Barça cuando empieza en esta dinámica va Perico mete Perico contra Sensi muy bien Perico Paul Gómez Juanso Requieta Paul Gómez Gaby Pugliese muy bien Bruno Granel que percute y va contra Borgui lo frena el 5 igualmente Perico Juanso Requieta va Lozada por fuera va Lozada por fuera salió 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 muy bien el Linier muy bien muy bien Jordi Ribot a pie del campo se lo canté yo al Linier quien ha sido el Chivato tuvo el Linier Ribot le he dicho al Linier Mandelin levanta levanta con todo respeto a Romero en velocidad ganas vos me sabe más por Lozada porque había cogido ahí una carrera estupenda y sobre todo con el gremio de los alas te solidarizás ¿no? sí acá nos están diciendo que hagan refuso nosotros hacemos el refuso que lo haga el once es que en la anterior hizo el pie le salió bárbaro Aban me lee importante Barça Barça sigue nueve arriba y el Sanku se está empezando a poner nervioso hay uno en el suelo tenemos sí es el 14 si no me equivoco Jordi Álvaro Halcón ¿verdad? dime Nacho es el número 14 del Barça Álvaro Halcón que está requiriendo atención médica está ahí con el edificio hay un problema de tobillo bueno el típico spray frío lo veo venir lo veo venir con camiseta en la mano a Jorge Ocampo arranca Fede Halcón por el cerrado sigue el 8 muy buen tacle de Pichuqui golpe golpe del fin va Pichuqui buscando la Tush la busca y la encuentra y la encuentra en un lugar lindo la encuentra a 10 metros de marca a 22 metros de marca encuentra la Tush escuchábamos a Mar Riera le preguntaba aquí un compañero porque tenemos una duda del tema de arbitraje y es que solo hay un line que es el más lejano el que marca la distancia de los 5 metros Sancugá estaba reclamando que no tenía en línea y que le marcaba la distancia y estaba reclamando al árbitro más próximo pero bueno tendría que haber mirado en este caso al línea más lejano ahí está una Tush muy segura de Sancugá primer mall que veo que el Barça no hunde de primeras pero estático se mantiene estático Paul Gómez muy bien la defensa del Barça muy bien mandada Bruno Granel va Bruno otra vez muy bien la presión Blaugrana hay por ahí atenti por ahí que va Pichuqui se cae el 10 Paul Gómez va por el cerrado Joan Lozada a ver si al final Nacho el campo este no será tan bueno como decimos ¿cuántos han caído solos? sí ¿cuántos han caído? hay mucho barro ¿verdad Jordi Ribota? sí barro y hay un topo por aquí en medio que están viendo los jugadores que se caigan Juan Sorrequieta Paul Pla ¿prende la moto? no puede prender la moto Paul Pla se le traba la pelota en el motor y Gorka animando a su equipo si no lo vemos al capitán del Barça entra un pequeño referente del rugby catalán número 16 Jordi Ribota te lo voy a decir porque lo conocemos se está preparado ya para saltar familia de rugby él y su hermana su hermana yo a él yo a él yo subí en su coche cuando él tenía 4 o 5 años con su padre cuando lleva allá los torneos de escuela Mateu Arbudo la perla rubia del Zamboy lo han llegado a llamar en algún momento hoy vino a Zanco a disfrutar del rugby es un jugador pasarlo bien exactamente se quitó la presión de la Zamboyana y vino a disfrutarlo lo pasamos en limpio Jordi Ribot 16 Mateu Arbudo y se retira el 1 ¿verdad? Josep se retira entra un poquito de frescura en el Sancubat y un jugador que también puede jugar de tercera línea correcto recordamos que Sancubat ya ha hecho dos cambios sí Sergi Lafuente ay Sergi Panderín abajo ya lo advirtió el juez y el árbitro central también ya Marriela ya lo advirtió me parece que va a haber algo va a haber un revolver de tarjeta a mi parecer alguna cartulita alguna cartulita debería aparecer yo iría a buscar la de antes en algunos juegos de ordenador vemos las pistolas y las navajas acá vemos las tarjetas tarjeta amarilla va al número 6 el número 6 Pierre Lartigan no, Pierre Lartigan dime el 6 es Pierre Lartigan eso cambiado los números tarjeta amarilla en primera persona y posibilidad para Rafa para que el para que el cap de prensa del Barça Rafa Stad se prepara para chutar lo tengo a mi ladito a pie castigado otra oportunidad para el parisino para seguir enviando para seguir enviando cheques y facturas ¿no? 1,2,3,2,1 Tomahawk de Rafa Stad Daniel Blanco sí señor la metió adentro a este se lo va a robar la Marina de Estados Unidos para bombardear los países árabes tenemos aquí a un gran amigo el señor Casasciuana del Barça de toda la vida lo está pasando fatal Nacho lo está pasando fatal van a hacer le van a hacer un altar a Rafa 5 de 5 le van a hacer un altar 5 de 5 5 de 5 va Tommy Borghi a ver cómo está el Howard Delfín Rafa igual que la primera marca sigue 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 jueguen chicos jueguen va la pulga percútenla muy bien Iñaki a Van para los que dicen que los 10 no placan señor Bullock un poquito de caricias abajo para los que dicen que los 10 no placan no placan el partido está muy el partido está muy calentito los ánimos los nervios es lo que hablábamos son para porque estaban calentando estaban calentando los del San Cugato los del Barça llegaba alguien del equipo contrario ¿qué hacía? para vamos a hablar un ratito de el partido ¿qué hice ayer por la noche? ¿qué vamos a hacer después? vamos a ir de fiesta sí porque claro también hay un partido de división de oro femenina exactamente que también se van a ir de fiesta esta noche fiesta ¿cómo? si gana el INEF hay fiesta ¿no? le mandamos un abrazo a Raimon a Raimon un abrazo grande a Raimon entrenador de INEF en Chile porque que hacen acciones portan los problemas ¿vale? Marc Riera advirtiendo a algunos jugadores Joan Lozada esto es lo lindo Joan Lozada después de este Riff y Rafe se acercó a los jugadores Barça levantado la mano pidiendo perdón son cosas del juego son muchos años de catalanas de cualquier partido cualquier deporte de contacto tiene estas cosas sobre todo este Riff y Rafe clubs clubs muy parecidos no de historia pero ha sido un crecimiento parecido sí 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 las canteras bastante fuertes las dos lo voy a decir al aire y es extensivo el pedido que tiene la gente de Sanku Bam Bam van 60 minutos estás como si fuera la primera melee quedate un ratito más quedate un añito más Bam Bam introduce Paul Gómez la tortuga culé hay la tortuga culé cómo fue para adelante Tommy Borgy otra vez donde más le gusta Tommy donde más le gusta Tommy se desprende el offload arranca Rafa y 4 contra 1 que bien la vio Rafa a pie Alex Serrano con presión Cristian Martín que lo detiene a 5 o 10 metros de marca el balón es de Sanku y Nextremis no es la primera ya que guarda Axel dentro de 22 que no decide ni dar el pase para descargar o sacársela de ahí con el pie eso se llama ABC esos dos segundos de duda a veces te complica un poco la vida no sé si de duda al contrario me parece que está decidido en lo que hace sí yo creo que está diciendo el quedársela exactamente el quedársela seguro un rack y que patee el que mejor patea que es el 10 como me gusta esto de verlos ahí me hace vivirlo un poquito más me hace vivirlo un poquito más lanzamiento de Tim Vilaseca el 1 del Barça primera posición con Teddy Barron hay que asegurarla sí señor va el molde el Barça otra vez es que si esta delantera empieza con el engranaje aceitado mira como tiene el balón atrás y como va conduciendo mira como sigue conduciendo y va Tortuga y va Tortuga y va Tortuga y va ahí va la ave y va Tortuga y va y va la Tortuga pero muy bien la defensa de San Cugat en estas fases caparazón a su grana se le cayó el balón a Ferrer San Cugat está parando muy bien las fases las fases estáticas del Barça tal vez no es la primera tal vez en la primera no pero si en la segunda vamos a hablar técnicamente después de la fase de conquista San Cugat defiende muy bien y para las fases yo lo traigo usted para eso yo soy un mal hablado yo lo traigo usted y para las fases de estática del Barça y le quita la obtención que bien la melee mirá es que se ahora mete la melee anterior la juventud y la experiencia como se cruzan en esta y en el otro lado igual y contra Gabi es igual va el Barça de vuelta conquista con Fedalcon que va por el cerrado donde no está el 9 y son 7 contra 4 7 contra 13 y atenti va Tommy Borghi otra vez va Tommy donde le gusta tira el balón el 5 muy atrás pesca el Sanku pesca Sanku o no pesca Sanku correcto dice Marriera no se queje juegue dice el árbitro esto no es fútbol señores bien vas trabajando la fase de conquista de conservación poco a poco drop drop se le cayó Tim Milaseca y atenti y atenti con Bruno y atenti con Paul Gómez muy bien Tim Milaseca rehasiéndose de su error recupera el fin cambiaso no tanto no pierde el fin cambiaso ahora sí que pito detenido ojo ojo Lozada juega 10 metros más descontrol de balón del Barça va el número 2 Jordi Segura que bien la vio se le quedó corta que bien la vio es lo que habíamos de antes tiene mucha visión este chico si se ve muy bien todo lo que tiene delante como se desprendió el balón el tanque Belda viene Tort viene Tort viene Tort atenti que viene Tort sigue el 11 del Barça sigue Monki no tiene a nadie se te bajó la presión a Monki Cristian Martín sobra Álvaro Halcón va solo contra 3 con 0 igualmente muy bien el 14 del Barça sale el balón Tommy Borghi con el pick and go se desprende el 5 Nart Fedalcón que va lo saca Zorriquieta como juega Fedalcón muy bien Delfín la pulga Martín Delfín cambiazo va la bandera Timbra Seca va la bandera sí señor nos llegó el 1 otra vez bandera man bandera no tirate tirate deja caer cuánto pesas cuánto pesas se está desatando el Barcelona déjate caer amigo déjate caer detrás te conseguiste el balón corriste hiciste lo que hizo un gordo en su vida fíjense cuántos jugadores hay tirados en el terreno de juego pasamos la par y los juntamos Jordi Ribot se nota ya como está todo el mundo cansado Nacho es un partido de una intensidad aquí abajo se nota más el calor es un partido de una intensidad bárbara lo que me decía de los kilos ojo que el que defendía Perico no pesa menos de 100 tampoco no 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 y tiene mucha maña jugador de visión de honor mucha experiencia me parece que en esta team pecó de no ser ala pecó de no ser ala no como le digo yo a usted Jordi Ribot cuando agarra la pelota cerca de marca y tirate que le digo que haga cuando agarra la pelota cerca de marca yo voy al banderín exactamente al banderín ahí le mando un abrazo grande a mi amigo topete de palo bandera más bandera como siempre vemos ahí a los jugadores tomando un poquito de agua para el tiempo Marguera es consecuente con esto hay un jugador del Sanco el número 5 si no me equivoco el Piri Rangel que está siendo siendo atendido ese es Nicolás hay dolor a barbacoa aquí en la grada barbacoa de verduras se está haciendo la gente aquí en la grada y ahí creo van a venir los bomberos que viene incendio también estamos prendiendo fuego a medio mundo esto es criminal en Sanboy teníamos el bar debajo hoy el bar viene a nosotros exactamente hay algún jugador del Barça preparado ya para entrar al terreno tenemos servicio de Katerin hoy aquí qué nivel qué nivel bájate un bocadillo o algo si no me equivoco el número 21 es el segunda línea me parece que es que es Toni Murciano Jordi el que va a ingresar el número 21 si no me equivoco está ahí preparado ya sí va la Tortuga va Delfín va el Tanque Venda busca otra vez a los gordos y ahora jugá y ahora jugá y ahora jugá que Rafa te la tira con el pie y ahora jugá que Rafa y se le cae a Tommy Borges pero va hacia atrás Rafa Rafa trae si encuentra el hueco trae muy bien Sergi la fuente y ahora trae por la ojo la presión de San Cugat igual que la primera parte Flavien Borré con su clase Flavien Borré el deslizador blaugrana va en patines este muchacho San Cugat le picó a Alex Axel se libera de uno va a Pichuqui va a Pichuqui va a Pichuqui muy bien muy bien descargado sigue madre mía llegó el avión Borgui perdón por el comentario de oh pues que toda la grada incluso San Cugat señores este placaje así se juega el ranking en mi país esto es jugador de Urga Top 14 esto es jugador de selección Argentina bueno yo creo que a partir de este placaje Nacho hay muchos de la grada que no nos gustaría estar en el campo ahora mismo yo estoy bien ¿eh? ¿dónde estoy? tú estás bien también Ribot ahí ah y Ribot lleva el peto de no me toques si lo están mirando sus amigos del CIG sus amigos Sanjeros muchachos esto es escuela del CIG esto es escuela 100% de ustedes Tommy Borgui el 5 esto es escuela de ustedes muchachos Sanjeros 100% no hundas fuera del 4 sigue el ball sigue el ball hay gente que nos está diciendo el mejor jugador del partido el 5 del Barça un trabajo en la cocina que sigue el Barça sigue la Tortuga sigue el ball Mateus está llevando algún que otro manotazo basta 8 le decía Margriera sigue Tommy Borgui con la pelota lo sacan fuera Juan Sorriquieta lo saca fuera se preparan cambios en el San Cubat dos, ¿verdad? dos cambios dos cambios van a efectuar ahora el 20 y el 22 están dando los cambios creo que es el 19 este es el 19 creo y el 21 del Barça y desde arriba me corregí chicos sí, sí ahora vamos a dar los poderes que ingresan recordemos que no tenemos una planilla con los cambios los del banquillo no están los números ordenados y los ponemos cuando entra la gente del campo sale Axel y el otro entran el 20 y el 22 de de Sanku ingresa Dani Reyes con el número 22 en San Cubat y se retira el número 15 Jordi te lo voy pasando ¿vale? sí, Axel Serrano se retira Axel Serrano ingresa el número 22 Dani Reyes atente que va el Barça ahora vamos a pasar los cambios bien en limpio cuando podamos y también se retiró el 5 de Sanku Piri Rangel ingresó Nico Gómez Axel que al igual que Gerard creo que sale por la lesión entra a pierde el jugador que habían expulsado 10 minutos vuelve el Simbin el número 6 de Sanku le salió barata dentro de todo a Sanku se fue solamente con 3 puntos en contra en estos 10 minutos sí, pero con un juego que ya están cladudicando en el juego sigue lejos más en el desarrollo que en el tanteador tal vez ahora los corregimos y los pasamos en limpio Jordi los cambios perfecto chicos otra tensión bárbara el número 4 Teddy Barron en la primera colocación y va otra vez la tortuga va la tortuga culé va la tortuga culé no lo puede tener Sanku va la tortuga señores va la tortuga y strike no está cerquita está cerquita un metro de marca y ahora lo tenemos que ver en el monitor nos retransiste ustedes Jordi Ribo cualquier cosa otro pick and go va el Belda va a ser otro pick and go el número 12 Amaga Amaga va a Sergi si no me equivoco un poquito que hace que recupera Sanku Delfín va Tommy va Tommy trae Tommy trae Tommy ahora si te lo confirmo es el mejor jugador del partido ahora si señores vuelo aliquidado vuelo aliquidado Tommy Borghi desde el minuto 1 desde el minuto 1 ha sido el único jugador se levanta la afición del Barça que lo ve cerquita señores sigo adelante avanzo 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 trabajo trabajo es la filosofía del SIC es la filosofía para mi personalmente y sin que se ofenda Pache o bueno entre los dos mejores clubes o tres mejores clubes de Argentina el San Isidro Club históricamente otro hindú club y probablemente el casi pero el club donde viene Tommy Borghi va el misil tierra aire de Rafa 3, 2, 1 fácil transformación factura una vez más decidido se va a crear la iglesia rafista Barça no cree en Dios cree en Rafa 6 de 6 señores la afición del Sancu va a seguir animando por eso la de Sancu no para y ahora es cuando no hay que parar ahora es cuando hay que darle y hay que seguir para arriba por cierto un agradecimiento y esto lo voy a tener que decir al aire nobleza obliga al Ficio de Sancu el señor que va de gafitas que no me sé el nombre a mí me salvo la rodilla en el campo de Sancu hace dos años a mí el tendón de Aquiles en la catalana cada uno creo que le tiene que agradecer un pedacito de su cuerpo ¿no? a mí me acomodo la rótula en menos de 10 segundos fantástico la afición del Barça empieza a cantar ahí a primera ¿eh? sí ¿no? con la banderita que repartió el Vasco papá la banderita que repartió el Vasco ¿a la hora balada le dio alguna o qué? sí 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 tenemos por supuesto Delfín cambiazo Rafa bomba arriba el artificiero de Sancu va a ser el 9 ahí por Gómez se pasó Sancu Gata ha montado la última línea de defensa muy atrás el 9 está muy pegado adelante hay ventaja para Sancu si no me equivoco Dabano recuperó limpiamente no, no hay ventaja Rack hay juego recuperó Belda recupera el tanque Belda lo de tanque es con respeto porque es un panzer el muchacho andá contáselo a él es un tanque le ponemos dos orugas en lugar de la bota y va al frente Timby la seca no pudo descargar el 1 sin mano ya el tanque Belda Nart Fede Alcón la conservación conserva el 8 tiene un juego de pie el 8 del Barça fabuloso Delfín Rafa el deslizador Burrey va el 13 otra vez va el 13 pisando otra vez buscando el cerrado lo encuentra Paul Pla y lo sacan fuera lo sacan fuera lo sacan fuera no alguno hizo un nadarido Tommy Borgio otra vez Tommy en esta pierde el balón se cansa hay ventaja para Sanko igualmente no Delfín no que esta es tarjeta no Delfín que esta es tarjeta ahí va a preparar el árbitro la tarjetita es igual usted no quiere jugar están avisados están avisados se vaya atrás y Nacho en el minuto 24 de la segunda parte Tommy Borgio hace el primer error en 60 minutos de juego el primer error el primer error y Delfín su primer error también hay muchas personalidades del Barça Nacho hay muchos veteranos pero veteranos veteranos que yo ni había podido convivir ni había conocido luego también tenemos eminencias como un antiguo presidente el señor Bais uno de de los propulsores de 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 la sección del Barça y que yo me lo he encontrado y es lo que hemos dicho digo esto ha sido faena de todos que han pasado por aquí una persona que reivindica el espíritu amateur de este deporte totalmente de este deporte totalmente cambio Jordi con el 25 va el medio Mele que hablábamos Paul Pérez sí ahí entra cambio de Sancugat entra el jugador número 25 y se retira aquí el medio Mele el Paul Gómez Paul por Paul cambian de dirigentes de los gorditos en Sancugat otra vez Juan Sorriquieta perdón que es argentino Juan es usted en la obtención y atente que el Sancugat tiene mucha gente fuera jueguela jueguela le dice Marriera Mateo Argudo va a remete el 7 la fuente la calor suelte déjalo 23 Rob los manos advierte Marriera Gabi Pugliese muy correcto está avisando para mí cuando tiene que avisar que no es cuando llega al lugar ya te va avisando antes muy buena va Chanzo Requieta va con el pie Jordi segura y atento buen placaje de Bambam golpe golpe por fuera de juego sí señor sí señor pensé que no lo había visto Marriera excelente el arbitraje hoy siempre somos los primeros en gritarle y decirle cosas hoy de los tres es excelente el arbitraje es excelente lo que estamos escuchando se lo está explicando ahora el otro jugador número 21 Toni Murciano es el 21 Jordi te lo paso en limpio seguramente se retirará el 4 Teddy Barron sí señor era el cambio y el 19 también Iván Fuertes es el 19 del Barça Iván Fuertes en lugar del número 6 lo pasamos en limpio entonces Jordi Ribot Jordi dime Nacho lo pasamos pasamos los cambios en limpio del Barça el número 6 Fran Asensi se retiró ingresó el 19 Iván Fuertes y salió el número 4 Teddy Barron ingresó con camiseta 21 Toni Murciano Toni Murciano que si no recuerdo mal proviene y proviene del del BIC Toni Murciano está completa ya le agrada empieza a pedir el tiempo porque quieren más no quieren que se acabe no queremos que se acabe minuto 28 ya estamos entrando en la cuesta final al Sanco no le alcanzan dos ensayos transformados alucinaríes con los comentarios de nuestro equipo técnico Guillem nuestro realizador lo escuchamos en Onfi vaya hostia señor vaya hostia fue una bienvenida lo escuchamos nosotros lo escuchamos nosotros vosotros no lo estáis escuchando Bruno Granel Joan Lozada sigue Joan Lozada sigue Lozada sigue Lozada sigue Lozada va el Trae Lozada ensayo Trae de Sanco señores segundo trae del once y esto se levanta por un milenio no pisó la línea eh chicos Alex Cruels te escuchó Alex Cruels Alex Cruels te escuchó te escuchó nos decía nos decía Alex algo que le encanta hacer a él que es sacar el refugio saca el refugio Joan pero eso más que un refugio te paso por encima apisono la vehemencia y las ganas una apisonadora es Lozada la vehemencia y las ganas decimos que es el tanque Belda pero esto es una aplanadora atención se prepara para disparar todo eso es el futuro todo eso es el futuro en Cataluña vamos con el misil de Pichuqui Pichuqui y va adentro adentro va adentro parecía que no va adentro Pichuqui son 10 minutos de juego 10 minutos de juego y es un poquito más 33-21 a 12 puntitos posible lo es porque al principio los 16 puntos ojo eh vinieron rápido y la grada cree Nacho la grada cree la pide de San Cugat se lo está creyendo saben que se puede han llegado hasta aquí después de un año de seguirlos un club joven que se llegó a una escuelita muy buena Alberto ¿me escuchas? Pichuqui otra patada cruzada de Pichuqui que tiene un radar en la pierna izquierda un zurdo exquisito va la pulga Martín Fede Halcón juega con la mano perdón era Álvaro su hermano no Fede Pichuqui otro contragolpe con el pie es bueno va Rafa hay Rafa se patina por suerte estaba Tord muy bien sacugata la presión va Tord muy bien Tord acompañado por Toni Murciano Rafa y la bomba del cajón muy buena Rafa muy buena Rafa le va a quedar adentro esta le va a quedar adentro se va a ir por la línea de fondo se va por la línea de fondo Melen mitad paramos el tiempo cambio de sangre Jordi Ribot verdad si es Nico está sangrando ahí Nico Gómez el número 4 tenemos el nombre del fisio es Truida Truida yo le agradezco mi rodilla a Truida y poder seguir caminando como una persona normal ha parado el tiempo últimos 10 minutos en la ceja va a ingresar el número 19 de Sanku el 19 de Sanku tenemos en primera en primicia aquí como locura Nico Romano si no me equivoco es el número 19 de Sanku si cometemos algún error con los nombres pedimos disculpas de antemano lógicamente el no tener una planilla capaz oficial o no poder tener los números bien recordemos que esto se da porque Sanku tuvo que jugar con la camiseta alternativa y no tiene los números por el alimento 1-1-1 muy buena Melea igual el Barça es un un muy buen empuje entra Bruno Grané recordemos que el Barça está con uno menos por la amarilla del fin cambiazo a Gabi se le va hacia atrás recupera Nico Romano tenemos a Nico Gómez apuntito de entrar al terreno del juego Chau va a volver el cambio de sangre sí cuatro tiritas y ala al campo Paul Pérez Pichuqui buen salto de Pichuqui para Paul Pla otra vez Pichuqui pierde Artigán va acompañado por Perico en apoyo Sanku se viene arriba sí Sanku se viene arriba y si juegan por la derecha atenti Pichuqui va Pichuqui se filtra no puede largar el offload qué buena patada lo vio lo vio por Pla lo vio por Pla lo vio por Pla lo vio por Pla le faltó le faltó potencia a la moto la arrancó tarde media marcha más la arrancó tarde media marcha más y acá tenemos un final de infarto los que dicen no apto para cardíacos es mentira porque no podemos estar ninguno somos todos cardíacos no apto para gente con problemas cardíacos Nacho dígame Jordi Ribot entra Nico Gómez entra Nico Gómez nuevamente el número cuatro cambio de sangre que decíamos pide juego rápido Marguera hay un jugador del Barça en el suelo del tanque Velda si no me equivoco va a entrar el cabezoto campo nuestro amigo ahí estamos otro amigo de la casa otro amigo de la casa preparado aquí estaba sí señor el número 23 el utility back que tiene este este Barça contragolpe bueno de Daniela Reyes Daniela es el apodo de Dani vamos con el pick and go no abre Paul Gómez muy bien Mateo va de frente a Tony Murciano muy bien va Nico Gómez otra vez va su hermano ahora Fede Paul Gómez tiene Sanku gente tiene Sanku gente Jordi Lafuente se junta toda la tercera línea de Sanku que juega muy bien en el abierto están siempre muy bien en el abierto Sanku Garza es un club que se me ha caracterizado por saber jugar a la mano en todas sus categorías Pichuqui bárbaro colgado para el 2 que es detenido igualmente entre Fea con Tony Tony Murciano muy buen doble tackle Paul Gómez Pichuqui con su pie exquisito va Rafa recibe Rafa dentro de 22 despacho largo de Rafa va con mucho tiempo el 10 de 10 a 10 ya no hay tanta presión ahora ahora vamos poniendo campo y el físico ya no es el de antes no le salió como él quería la patada Pichuqui el físico ya no es el de antes no le salió la patada como quería Pichuqui para el tiempo nuevamente Marriera uno rojo uno rojo señor lo dejamos ahora a Marriera al árbitro vamos con el cambio Jordi Ribot sale Cristian Velda ¿verdad? se va Velda lo vemos cojeando la visión del Barça ya que se ve en primera a primera a primera ue 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 vemos a Jordi Justicia el entrenador de San Cugat hoy no lo pudimos hoy no lo pudimos hablar antes del partido a Jorjito Campos diciéndole que iba a ser un traigual hoy no podemos ver a Jordi Justicia que está reclamando que jueguen a la mano jueguen jueguen ahora hay que jugar también hay un cambio en Sanku si no me equivoco si si ha habido otro cambio ingresó Ramón Argerich con que saca 17 ¿verdad? se fue el jugador número 2 el talón de San Cugat vale entonces si el que ingresa es Ramón Argerich Ramón Sin el número 17 del tricolor se fue Jordi Segura otra tensión bárbara en la primera posición del Barça que va con esta tortuga que va con esta tortuga lo sacan o no lo sacan muy bien Sergi Guerrero un trabajo fantástico del 7 como siempre ojo que recupera Sanku recupera Sanku ahí otra guerra otro rack Mele para el Barça cada rack es una guerra una batalla una final totalmente médico entra el medio mele del Barça vuelve otra vez del fin cambiazo después de 10 minutos de reflexión de ducha fría entre comillas exacto aquí en el rugby si te portas mal a la sedilla tú exactamente como tiene que ser a veces no es necesaria sino advertirle tranquilizarlo 10 minutos fuera para que piense y reflexione en lo que hizo y que vuelva a entrar otro cambio en el Barça ingresa casaca 17 verdad si no me equivoco es Armando Steyer el número 17 nos confirman si Armando Steyer el número 17 del Barça tenemos un productor acá que está activo con todo no nos deja morirnos de sed bueno yo si nos cuida que baje algo aquí ahora lo bajamos con usted se levanta otra vez Fede Alcón que conserva la pelota como siempre fantástico no sale el 25 y lo está diciendo Marriera juega Delfín Cambiazo Rafa está entra primera pelota que toca Tomás Salvador el 22 del Barça y ahí va drop de Rafa no lo tenía se preparó la primera muy bien preparado es salida de 22 y se la vuelve a dar confirmamos también Jordi ingresó Cazaca 22 en el Barça dime Nacho ingresó Cazaca 22 de Ala en lugar de Álvaro Alcón el número 14 se cambiaron y aquí lo tenemos de Ala un tamaño interesante el de Tomás Salvador para hacer un Ala tal vez para hacer contrapeso con Joan Lozada muy bien se estuvo de pie del fin Cambiazo contra la embestida de alguien que quedó en el suelo recupera al Barça ya te digo quién es el que se va a levantar del suelo atrás de Serrac si es que se levanta el que está sentido el número 14 por Pla después de ese viaje que se dio frente al fin Cambiazo no para la pincena de San Cuba Nacho todo el partido todo el partido y es necesario como jugador uno uno lo sabe que es que es necesario ay Mateu exactamente el golpe es en 15 señor busca va a buscar la Turs Pichuqui seguramente ABC señores ABC Nacho dígame eso de Ribot me llegan informaciones desde Hospitalet ya malas noticias para el rugby catalán ha perdido Inef ahora nos dirán el resultado te lo confirmo desde aquí Jordi Ribot 0-43 0-43 un resultado sorpresa sorpresa y amplio demasiado amplio para el Kine porque el partido de porque el jugador en liga ya lo haremos después vamos a lo que nos toca San Cuba está dentro de la zona de ensayo esto nos toca el miércoles Jordi esto nos toca el miércoles correcto ahora lo que se viene a ver si la tortuga del tricolor a ver si la tortuga del tricolor puede facturar en esta primera posición con Nico Gómez un contramoto muy bien pero el Sanku quiere el Sanku tiene ganas el Sanku tiene ganas el Sanku tiene ganas y va el Sanku tiene ganas y va sigue sigue juega le dice Marriera juega juega le dice el árbitro y jugar a que extrae y jugar a toda que extrae y jugar a toda que extrae como defiende el Barça como leones menos mal que tenemos la GoPro para verlo en primer plano aquí porque desde aquí arriba no vemos casi nada sale la pelota Pichuqui otra formación más otra vez Paul Gómez se le cae a Bruno Grané a 6 metros de ensayo me leen para el Barça ¿me podéis notificar el tiempo chicos? muy poco queda queda muy poquito un minuto ahora sí que ya técnicamente 30 segundos Jordi me parece que el partido definido ya Sanku no tiene esperanza ahora luchaba hasta el final un partidazo digno digno rival digno rival no un grandísimo finalista un grandísimo finalista y esto no se acaba acá y le queda un partido más dos partidos más si esto no se acaba acá hay que traer a Vigo a Sanku y hay que ir a jugar allá para poder llegar a la primera y visto lo visto ojo eh visto lo visto ojo me voy preparando la maleta primero preparemos los ahorros aguanten en la marca vamos ahí vamos ahí lo vuelvo a decir otra vez enésima vez en la transmisión Bam Bam van 80 minutos y seguís en la melee como si fuera la primera no te retires nunca no te retires nunca Bam Bam Franco para el Barça y se acaba como os movéis mirad la marca mirad donde estáis los pudo de la impaciencia muchachos los pudo de la impaciencia y si sale se acaba me parece saca Rafa pega en el techo de la grada última jugada bueno el Sanku puede terminar por lo menos con algo lindo que es una marca es el objetivo y que para el partido que viene están luchando para ello están luchando para ello ahora mismo quieren acabar el partido bien y bien merecido lo tienen y bien merecido lo tienen saben que 33-21 no tienen que perder de menos están ahí dale sí señor por lo menos aunque sea digo ficticio que sea bono defensivo pero recupera fuertes para el Barça recupera Iván para el Barça va a abrir el fin cambiazo Rafa la va a poner en órbita sí señor satélite terrestre para esa pelota larga larga sale directo y otra vez otra oportunidad pasa en jugar para el Sanku perdón Paul Plath quiere hacerlo rápido le digo la verdad hay muchos jugadores que es la primera vez que los veo jugar en persona en un partido tan importante y son fantásticos como cual uno es Bruno Granel que lo he visto jugar solamente en su categoría un crack otro es Paul Plath una moto y otro es Joan Lozada Joan Lozada lo he visto jugar solamente un Seven de Pachanga y en la tele un toro hoy lo vi jugar en persona y es un toro además de ser un gran chaval todos lo que estamos nombrando juega Pichuqui Paul Plath que se viene juega Joan Lozada rápido que quiere, quiere, quiere Joan va Mateu percute contra Tim se conocen se conocen se tienen maña ya se tienen cariño los dos Paul Gómez Pichuqui cambio de juego de Pichuqui intercepción de Borrell fiesta del Barça señor fiesta del Barça señor fiesta del Barça y vamos a ver un ensayo volador sí señor no Pierre te llevaste la roja Pierre te llevaste la roja Pierre no tenía por qué ya era try esas cosas no tienen por qué no tienen por qué partido terminado pero esto es lo lindo atrás de eso va y se da un abrazo con Sergi Guerrero no, lo que me gusta es eso San Cugat animando sí, sí señor sí señor es lo que decimos el partido se acaba acá pero la temporada no muchachos son 160 minutos más en donde uno se lleva con la cabeza en alta se lleva todo Nacho vemos que los jugadores ya se están saludando ya está Jordi tiempo cumplido por eso felicitaciones a toda la plantilla del Barça ahí va Rafa preparado para chutar segundo a la gente que no se ve en el campo drop de Rafa Stad para terminar el partido rápido y ahora sí que se adentro ahora sí señores la fiesta la volana sí, entran disfrazados ahora dejamos que transcurra esta fiesta un poco que disfrute la gente sí, vemos aquí sí, vemos aquí algunos disfrazados del campo exactamente pensaba que erais vosotros Nacho y Cudina no, no, no estamos de incógnito pero no los chicos del San Cug que sepan que hicieron un partidas increíble o sea, esto que se ha visto hoy aquí en la fujarda señores es el más alto nivel de rugby catalán y para nosotros es un placer poder llevarlo a las pantallas no solamente de la gente del Barça y de San Cug sino a todo el que haya querido verlo aquí y en el mundo fin de semana que viene no tenemos final femenina ninguno de los dos equipos catalanes no, los dos han caído y Neff ha caído hoy por un 0-43 delante del Olímpico de Pozuelo tengo un amigo de esta grada incansable que es la de San Cug Jordi, ¿cómo lo viste este partido? un poco con vaivenes arrancó bien San Cug pero se lo llevó el Barça sí, ha faltado supongo un poco de fuerza física aparte del San Cug el Barça ha mostrado mucho oficio tiene una apertura fantástico un gran chutador y el partido ha estado muy bien o sea que creo que nos hemos de felicitar por el espectáculo usted que viene poco agradece haber venido hoy ¿no? mucho, mucho porque el ambiente es lo que vale la pena si siempre fuera así vendría todos los partidos muchas gracias Jordi y bueno ahora levantar el ánimo a estos chicos que les queda todavía dos, bueno una oportunidad más con dos partidos frente al Vigo sí, bueno de todas maneras creo que quedan muy tocados físicamente están ya en la recta a final de temporada pero bueno la ilusión todavía queda esperemos ver al San Cug el año que viene poder ir a nosotros a transmitirlo y vos alentarlo en División de Honor efectivamente y me comprometo a que si suben seguirlos no todos los partidos pero más de uno y animarles con fuerzas ojalá gracias Jordi a seguir disfrutando de esta fiesta Jordi Ribot me escuchás ¿verdad? hay entrega de copa veíamos las copas hay entrega de copa para los dos equipos ganador y no ganador hay para los dos equipos la copa vamos a decirlo así ganador y no ganador porque hoy perdedor no hay vemos como los jugadores están haciendo el pasillo bueno les queda un partido aún Nacho sí vemos la cara de felicidad de los jugadores del fútbol del Barcelona chicos Jordi te lo te lo paso en limpio una estadística 7 de 7 para Rafa Statt para Pichuqui una sola falló para retarte a chutes a palos con él yo no o que si quiere él de zurda aquí tenemos como la barra ahora de Sanku le da todo el máximo apoyo a sus chicos exactamente la banda del Sanku bueno ahora vamos a ir viendo dejamos festejar a los chicos del Antachucancio del Barça lo veo a Gorka en el medio y me encanta lo veo a esos rulos negros de Gorka en el medio y me encanta que querés que te diga me encanta por él por Nart por todos los chicos no por los que no son del Barça y por los que si son del Barça de toda la vida me pone muy contento porque es un proyecto por todos los que hemos pasado por ahí exactamente que Paco Peña nos decía a principio de temporada en la hora balada en nuestro programa de radio que es un proyecto más amateur que profesional me parece que tal vez estas inyecciones de jugadores que han venido de fuera de un rugby totalmente amateur como es el de Buenos Aires como Tommy Delfín dígame unos pequeñitos del Barça que contentos por la victoria si señor te damos paso ¿venís mucho a ver el rugby o qué? no bueno hemos venido porque estamos con los tambores tocando con el cole ¿nos ha gustado el rugby o qué? si mucho a ver si se apuntas ya a jugar a ver venga gracias Jordi a ver si nos podemos arrimar un poco a la afición del Sanku pero esto es lo lindo también estos niños que puedan entrar a festejar al campo donde la gente se abrace donde se haga club de las dos partes está Carlitos Hernández felicitaciones a Zamboy campeón de España sub-21 delante del Liceo ayer exactamente 20-26 ganó en el campo de Egea de los Caballeros en Zaragoza campo neutral así que felicitaciones lo vemos a Carlos Hernández saludando a su amigo Mateu con quien han jugado juntos muchos años y viniendo a darle un poco de apoyo va la foto de los chicos del Sanku estás mejor Alex ¿verdad? dígame Jordi tengo aquí una chica futura jugadora de la selección yo creo estamos con Amalia del Sanku ¿qué? a ver te doy ¿qué pasó? sí bueno ha ganado el que mejor ha jugado y otra vez será pero ahora en los siguientes partidos vamos a ganar con el Vigo con el Vigo a tope ¿no? sí Reboot dime pregúntale cómo le sienta ser la MVP de un torneo de Seven Senior vale ¿cómo se sienta ser la mejor jugadora de un torneo Seven Senior? pues se siente muy bien no sé ¿te gustaste mucho ayer? sí me lo pasé muy bien ya lo ves aquí y para acabar ¿qué le dice a su hermano que está jugando dentro? dime ¿qué le dice a su hermano a Mateu? me pregunta Joan Codina ¿qué le dirías a tu hermana ahora? pues a mi hermano ahora he bajado a abrazarle porque bueno a darle ánimos y que es el mejor y que no se rinda nunca ¿hará a cuidarlo en casa? sí bueno aquí tenemos la afición de San Cuba que sigue animando familia de rugby de toda la vida a más de a 14 años excelente jugadora Mateu es un jugador juvenil recordemos que Mateu Arbudo es juvenil y son chicos Paul Pla Bruno Grané Mateu Arbudo son sub-21 de la catalana y además son chicos que están trabajando en la escuela del San Cuba sub-8, sub-10, sub-14 son chicos que se reintegran en este club que hacen mucho club y a lo cual por eso también es lindo transmitir porque es un espíritu amateur 100% a pesar de que sea tal vez el equipo el Barça o el club más profesional que hay en Cataluña pero en el fútbol esto es casa esto es hogar esto es club amateur esto es club de barrio y lo seguirá haciendo como era cuando era cuando usted era era infantil cadete y juvenil Reboot Jordi ¿nos escuchás? si, si Nacho te escucho voy perdiendo señal y eso pero vale acercate a ver si podemos tener la palabra de justicia alguno de los chicos de Sanku bueno los del Barça que siguen festejando todavía veíamos pasar algunos chicos del Barça emocionados a ver si encuentro mi cámara chicos en la cara sigue el cable verde Rivo sigue el cable verde la cámara está ante los jugadores del Barça usted tranquilo el cable verde como Hansel y Gretel que sigan las migas de pan usted sigue el cable verde como no vemos a Diego Pacheco siempre en todos los follones Nacho estuvo acá primero y ahora está ahí dígame Jordi adivina quién te ha mirado a ver si lo ves desde aquí al parisino el chutador tú no falla ni una el francotirador del Barça perfecto ahora mismo perfecto contento muy contento para toda la gente que ha venido nosotros los que están en casa viéndolo a gusto increíble ahora descansa descansaremos mañana esta noche no descansaremos y mañana ya veremos yo le pasaré si podés el auricular a Rafa para hacerle algunas preguntas vale le paso el auricular sí sí tranqui bueno Rafa lo que decíamos 7 de 7 un francotirador donde ponés el pie ponés la pelota querido sí hoy ha salido todo perfecto hoy todo bien bueno contanos un poco arrancaron así un poco tal vez no desplegando todo su juego pero cuando empezaron con la máquina y la continuidad se vio que el Barça venía aceitado a ver nos costó empezar porque es una final y vamos todos muy nerviosos y todo esto pero al final conseguimos estar muy cerca de ellos en todo momento y al estar muy cerca de ellos pues ya cuando nos metimos a jugar nuestro juego todo salió bien hoy te tocó enfrente también otro 10 como vos de clase de un muy buen pie sí se vio un poco un duelo ahí interesante ¿qué le podemos decir a la gente del Sanku que luchó hasta el final incansables? que han hecho una muy buena temporada y que no ha acabado para ellos que les queda un partido en vigo y que esperemos que ganen para que estemos con el Sanku y el Sanku ahí arriba al año que viene muchas gracias Rafa te dejamos ir a festejar a disfrutarlo y un saludo grande a vosotros chao gracias bueno todo un fenómeno un crack un crack lo que decimos este como hacienda te manda la factura por correo si no te la manda por los palos luego lo pondremos es fantástico el 10 bueno lo que decíamos un duelo de un duelo de 10es que tal vez lo definió el que mejor pelotas claras tuvo no Joan tal vez los delanteros del Barça hoy el que mejor pelotas claras tuvo o el que necesita menos tiempo para reaccionar sí recordemos que Pichuqui es un jugador juvenil es un jugador joven no es y Rafa ya lleva el rodaje que debe tener Rafa en el momento de la toma de decisiones mucho más rápido que la de un juvenil no me dé la espalda a la cámara que la gente que quiere ver su bello rostro que vino maquillado nos cortamos el pelo nos maquillamos nos afeitamos todo para venir hoy bueno Jordi nos vas a nos vas a ir dando cuando quieras te damos paso para seguir ahí abajo con un colega que vino lesionado ayer se lesionó lo acabo de decir no juegues a la rugby con los chicos de blog de rugby de terraza ojo que van a hacer aquí métase en la foto usted si quiere métase en la foto ahí voy si podés Jordi agarrarlo a José Nart en algún momento que además hay amigos aquí lo están chafando ahora mismo le están chafando a José con el Maño encima ahí hay 200 kilos encima entre el Maño José Nart mira de pillar a José Luis Nart y a Maño o a Jordi Justicia si ahora vamos vamos a ir darte a ver si si podemos ir a darte una mano tampoco es plazo aquí de retrasar la cosa ahora te mandamos ahí un productor ahora para para que te consiga para que te manotee a los chicos escuchamos la canción del Barça usted la ha cantado varias veces sobre todo cuando fue campeón de España la cantó usted esta canción esta no Gorka el maestro de ceremonias es lo que tiene que hacer el capitán Gorka es el maestro de ceremonias hay un homenaje vamos a dar paso micrófono de ambiente Jordi si puedes poner el micrófono ahí cerquita de donde habla Gorka para escuchar más cerca se lo puedo regalar si quieres más cerca ponéselo a Gorka dale el micrófono dale el micrófono Gorka que es el micrófono si, 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 si dáselo dáselo si decile que no tenga miedo que no pasa nada dile que no muerde usted póngalo ahí de ambiente que lo vamos a escuchar porque creo que viene la coronación ¿verdad? vamos a la entrega de Copas de Copas y creo que se la van a dejar a un jugador del Barça lesionado si, lo vemos con Collarín seguramente alguna lesión de las que no nos gustan ¿no? de las que son un poco complicadas bueno, usted ¿usted cómo lo vio ahí abajo Jordi el partido? pues muy intenso ¿cómo era? claro cuénteme más o menos el minuto a minuto ahí que usted me dijo la temperatura sube pero no sabía si era por los jugadores por el césped hubo un momento cuando empezó a arrancar el Barça ahí lo vi complicado pero luego vimos en los últimos momentos San Cubat ahí que resistió sí pero el margen de que el Barça se ha ido separando a distancia el marcador yo creo que ha jugado con eso el Barça también creo que es de agradecer el trabajo no solo de Marc Riera sino también de los dos asistentes porque los partidos cuando empiezan con los rifirrafes pueden derivar en dos cosas en un show de rugby como este o en una batalla campal y me parece que haber encauzado muy bien el partido aquí viene San Cubat entre Sergi Las Fuentes y Plana presidente de la Federación Catalana de Rugby dando el trofeo exactamente al no ganador de hoy porque ganadores creo que somos todos al equipo que no le tocó llevarse la victoria lo levanta su capitán Sergi La Fuente pero fíjate que es lo que hablábamos al principio del partido San Cubat al principio de temporada subió muy rápido mantuvo el ritmo y el Barça no progresión 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 y aquí el resultado trabajo y ahora sí el momento culmine te voy a colar derecho de formación te voy a colar derecho ahí levanta la copa de ascenso del Barça por fin y después de tantos y tantos y tantos de años ahora ya lo pueden lesionar ya no tienen que jugar más en todo el verano claro ahora si Rivo pilla a NAR pilla a José Luis NAR ahora voy a por ellos dejadlos a chicos que disfruten nada que disfruten esta noche en el Josh Payne lo seguimos viendo los chicos como festejan y disfrutan esta copa tal vez no por lo que es material la copa sino por lo que la copita es chiquita como digamos que no es la Champions muchachos pero pero es la única copa que levantó el Barça este año así que no seas malo Nacho no seas malo perdón yo es la única copa que le voy a levantar al Barça este año cuidado las carteras pasas los de Santaco por aquí sobre todo Marcos Garzón dígame Jordi Nacho vamos a tener aquí te mando un saludo Pedro Pedro Millán Pedro Millán vamos a tener a Sergio Guerrero a punto si dejamos que primero haga los saludos de honor los que corresponden a dos micros pim pam usted está trabajando para otra empresa también ahora ¿no? ahora que hace aquí en duplex en duplex como tiene que ser muy bien ahí saludando familiares amigos lógicamente primero hay que hay que dejarlo saludar me pone muy contento también por Adri Thor otro ascenso que le veo uno como compañero de segunda catalana primera en el RPN y ahora y ahora como jugador del Barça sobre todo un jugador que se pudo reivindicar con el ensayo cuando a los dos minutos le tocó sufrir en carne propia y es un chico también que 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 todo todo en los entrenamientos nunca ha tenido un físico espectacular Nacho dígame Jordi Ribot tenemos ya aquí te damos paso te damos paso a vos a Sergio le seremos rápido que tendrá ganas de celebrar la victoria ¿no? la familia mira importante ¿no? el partido y hostia muy importante ha sido una semana muy difícil mucha tensión y hostia la familia la familia pobre nos han tenido que aguantar a cada uno en su casa los nervios la tensión las malas hostias el nerviosismo pero bueno ahora ya está decirle que ya está que se vuelve división de honor ya se ha acabado es maravilloso Jordi Jordi dile a Sergio que si quiere ir detrás somos los que cada martes cada miércoles cada viernes nos pegamos en entreno luchamos trabajamos venimos de trabajar venimos a estudiar Jordi liberalo a Sergio que están en una reunión los chicos del Barça porfa dejamos a Sergio Guerrero está hablando maño voy a salir con el equipo está hablando maño y eso eso es lo más importante para un jugador sobre todo las palabras del después del entrenador ¿no? de todo esto que el capitán pudiera festejar con sus compañeros lo que decía y un poco lo que planteaba en la previa ¿no? un grupo maravilloso un jugador que ha venido de fuera del Barça que no es de toda la vida como muchos ya han conseguido su vida al Barça donde a lo mejor les toca según muchos esto que esto que decimos de que vuelve división de honor es un jugador que ha estado con Zamboy en división de honor que tal vez le aporte esta cuota de experiencia a este equipo del Barça para lo que viene el año que viene ¿no? sobre qué necesitamos ¿sí? para o qué en qué nivel estamos para empezar en división de honor me parece contar con estos jugadores que ya hayan tenido experiencia me parece que no es suficiente con los niños que suben no no alcanza solo con la magia y con el buen juego hace falta jugadores veteranos como quien nos acaba de saludar Alex Quill que esperamos que vuelva a jugar alguna vez a este deporte porque nos gusta verlo en el campo hay rumores a este campo lo veo el que usted ve con la camiseta blanca que tiene el 25 que ha jugado con usted sí, sí, sí lo podemos ir a buscar ¿dónde está Ribot? Ribot ah, ¿quieres a él? vale, vamos con el Nacho, estoy aquí vamos con un top class ¿no? Pichuki Pichuki, Berazategui partido bueno una final ya sabemos cómo son pero no ha podido ser hoy ¿no? bueno ¿qué crees que te digas? sí, no sé jugaron bien jugaron mejor con más intensidad sobre todo en el segundo tiempo y bueno ya está no sé yo creo que lo ganaron bien contento por la reacción de la afición ¿no? el dos han jugado volcado yo creo que no hay mejor afición que esto así que ponele Ricky si querés el auricular a Pichuki que vamos a hacer unas preguntitas rápidas vale, te paso el pinganillo para que puedas hablar con Nacho hola Iñaki primero felicitaciones por la gran temporada que vienen haciendo tal vez este traspié sea el pasito atrás para dar los dos adelante ¿no? que tocan en estos dos partidos frente al Vigo esperemos esperemos que sí ahora cuesta igual cómo es recuperar un poco ahora la cabeza jugaron un partido brillante contra un equipo que tal vez como decías vos fue un poquito mejor pero sabiendo que están haciendo las cosas bien y que tienen adelante todavía una oportunidad más la verdad no sé qué me dijiste porque estoy con la cabeza en otro lado tranquilo ahora tenemos que prepararnos y jugar estos dos partidos a pasar el duelo y te dejamos ir a reflexionarlo y a pensar y fuerza para lo que viene y la mejor suerte te esperamos ver en división de honor el año que viene vale, espero que sí un abrazo grande chao bueno, pasaba no lógicamente lo que decíamos del dolor de perder pero saber que te toca otra oportunidad y la revancha es rápida la revancha es el sábado que viene eso también es lo bueno no tenés que esperar tal vez dos, tres semanas me parece que eso también es importante tenerla ya la revancha ya sí, no tienen bajas la dinámica es debe ser positiva sí, hay que ver cómo cómo se recuperaron no, bueno cómo se recuperan Axel Serrano y Gerard Mayol de sus respectivas lesiones pero esperemos que se puedan recuperar pronto y sí no queda más lo que decimos ¿no? los chicos de Sanku hicieron una temporada bárbara siempre mantuvieron el listón muy muy alto desde el principio de temporada ahí arriba marcando el ritmo de la divisional en la en este playoff en este triangular de ascenso no perdieron ningún partido no perdieron ningún partido ganaron en Vera Vera ganaron en Cádiz les tocó tal vez los viajes más largos en relación con con el Barça que tal vez los viajes fueron un pelín más cortos ¿no? porque el Barça tuvo que ir a Madrid y a Euskadi solamente y Sanku tuvo que ir hasta la otra punta del país me parece que ¿qué es esto? es un premio al club y que y que es una frustración hoy pero mañana es una esperanza nueva me parece que eso es lo que tiene que que trabajar que trabajar el Sanku usted no se me cruce que no se veía ¿cómo es que hay jugadores de Sanku que no los había visto en el campo y me extrañó no verlos? Jesse el otro campo Abraham tal vez lesiones tal vez no estén bien físicamente tal vez el entrenador se decanta por no, no este año Sanku no fue un equipo que pude seguir pero los resultados lo avalan ¿no? Jordi Justicia me parece que tiene muchas novias espaldas necesarias como para para poder seguir haciendo el equipo que él quiera porque me parece que es fantástico lo vemos a Edu Castel que se acerca a saludar a los chicos del Barça que también nobleza obliga estuvieron Nacho dígame Jordi Ribot hoy tengo aquí justito al lado al que se llevó la victoria el entrenador Maño contento ¿no? al final si la verdad que muy contento muy contento por los chicos los chicos han trabajado mucho tienen mucha ilusión y llevan dos años persiguiendo el objetivo y la verdad que se ha dado se ha dado pero por su punto de honor ya sabes que como decís vosotros te da mucha suerte pero yo creo que ya ha habido algo más no tenemos suerte Maño y decile que no tenemos suerte decile que no tenés suerte tenés un equipazo un equipazo tenés y que saben bien a lo que juegan sobre todo aquí hay mucha suerte hay mucho trabajo chicos hay mucho trabajo la verdad que sí estos chicos se matan en cada entreno estos chicos luchan estos chicos nunca se rinden y estos chicos querían conseguir el objetivo y lo han impuesto en el campo si podés Jordi ponerle un momento en el auricular a Maño que lo queremos saludar personalmente pasamos el micro bueno el pinganillo hay que hablar con Nacho bueno Maño felicitaciones y no es suerte tranquilo que no es suerte esto es un trabajo que lo que decíamos progresivo arrancaron la liga de a poquito y al final explotaron todo que sí Nacho que sí que ya sabes que yo te jodo igual que te jodes tú a mí que es broma la verdad que está muy bien y sobre todo agradeceros a Emisiones el trabajo de difundir este partido que yo creo que ha sido algo muy interesante para todos como estaba la fusarda como estaba el rubi catalano y aquí para ver este partido muchas gracias a vosotros Maño ¿sabes el resultado de Inef? no ¿qué ha hecho? ha perdido 0-43 uuuh bueno a levantarse caerse y volverse a levantar ahora te toca festejar con ellos y levantarles el ánimo a la chica yo no levanto el ánimo a una chica ni a la de tres pero bueno ¿me permitís una cosa? sí claro por supuesto la que quieras quiero dedicarle la victoria a tres personas a tres personas la primera es a Marc y a chica por el esfuerzo tan tremendo que han hecho sin ellos esto no hubiera sido esto es todo culpa de ellos dos segundo Paco Peña Paco esto te lo dedicamos a ti tú apostaste por nosotros y por este grupo y por el rugby te lo damos y lo tercero al maestro a Paco a Paco Usero esto es para ti estés donde estés seguro que has visto el partido y gracias a tus enseñanzas esto lo hemos podido hacer entre todos muchas gracias Paco felicitaciones a mí me estás poniendo la piel de pozo con lo que decís gracias por estas palabras y gracias por vivir este rugby que nos gusta también que es el sentimental de acordarse de la gente que trabaja no hay otro el dinero nunca puede con esto el dinero es necesario no nos engañemos sacaste la lagrimita es que es así no hay otro felicitaciones a festejar a festejar venga muchas gracias a vosotros y gracias por la transmisión excelente trabajo bueno Jordi fantástico como siempre aquí en el campo acá te digo la verdad que gracias por estar en esta transmisión y poder tener estas palabras más allá del partido más allá de todo gracias porque hay gente como dice Maño el radio es puro corazón y trabajo muchachos y es eso el dinero es necesario claro que es necesario porque hay una infraestructura hay que mantener hay unos viajes si pero lo importante es mantener el nivel amateur y el espíritu amateur que tiene este hermoso deporte que queremos todos Jordi sabés que tenés trabajo libre ahí abajo y que te dejamos agarrar a Tommy agarrar a Tommy Borges y lo tenés esa pared azul y roja con el 5 en la espalda a tu izquierda girate a tu izquierda Tommy Borges Tommy Borges el 5 espérate pido cámara también dejame que hablo en argentino un ratito con Tommy entre argentinos nos dejamos la cosa no castellano tranquilo Nacho entre argentinos queda todo claro que sí tranquilo que va en argentino Tommy la nota no te preocupes que va en argentino no en catalán la nota perfecto felicitaciones por el tackle exanjero que metiste acá abajo viste eso está del alma exanjera salió de adentro bueno Tommy una alegría llegaste tal vez con la temporada empezada pero pudiste disfrutar de todo esto y le dieron tal vez esa marcha más vos y Delfín que necesitaban los chicos si la verdad que muy divertido desde que llegamos nos integramos bien con Delfo y bueno a medida que pasaron los partidos nos unimos más a todo lo que fue el Barça y bueno la verdad que estuvo espectacular poder cerrarlo así para la gente que tal vez se habla un poco mal y pronto que dice no porque el Barça trajo dos argentinos contá la verdad vos viniste a estudiar a Barcelona en teoría estamos estudiando bueno estudiando y jugando al rugby lo que vas a hacer si venimos a estudiar y nos divertía jugar así que nos pusimos en contacto con Paco que es el encargado de eso y bueno nos subamos al equipo ahora hace tres meses si le querés mandar un saludo a la gente de Buenos Aires luego lo vamos a poner en YouTube y va a tener llegada así que a quien quiera mandarle saludos a la zanja a la zanja a todo el CIC que bueno están pendientes y presentes también por supuesto felicitaciones Tommy te dejamos seguir festejando así que muchas gracias muchas gracias un abrazo grande un abrazo chao chao reboot gracias a Teo en la buena tío reboot buscanos a NAR si por favor amigo de la casa lo saludamos ayer lo saludamos hoy antes de arrancar a tu izquierda viene ahí ahí viene el cojo medio cojo yo creo que del sprint viene el cojo ahora vas a preguntarse vas a preguntarse vas a preguntarse vas a sacarle en un minutito viene le perdonamos porque ha dicho que era una foto y viene porque está recuperándose del sprint hasta las mascotas hoy se han vestido del Barça aquí todo tú impresionante a ver Jordi tenemos a la futura crack del Barça agarrame al número 14 vente para donde estamos nosotros para la grada si lo ves al número 14 del Barça Álvaro Halcón que está jugando con una pequeña ahí lo veo esperate ya voy llegando si claro hermano del número 8 aquí estamos con Álvaro que ya me dice súper contento por la victoria primero preguntarle que le pasó en el tobillo por qué salió me dice Nacho que te pasó en el tobillo no bueno no sé en algún golpe en algún rack o eso pero del tendón o del talón todavía no sabemos pero no ahora ya no importa ya está todo hecho a recuperarse bien para las vacaciones hoy en casa me parece que no duerme nadie entre él y Fede me parece que hoy en casa no duerme noche larga llegaremos a la Santa disfrutar con el equipo y a pasarlo bien y ya está la semana que viene después de una temporada larga complicada mucho trabajo muy duro mucho sacrificio y ahora disfruta a festejar lo dejamos ir a festejar muchas gracias enhorabuena y un abrazo grande Jordi muévete un poquito a tu izquierda que está nuestro amigo Cabezota perdón a tu derecha a tu derecha a tu derecha está Jorge Ocampo agarralo que nos burchó me metieron polémica en la semana me metieron polémica en la semana dale poné poné el auricular Jorge por favor poné el auricular a Cabezota te paso a Nacho menos mal que es un solo auricular porque dos no te entran en esa circunferencia enorme que tenés felicitaciones Negrito gracias gracias Nacho gracias bueno a ver después de todo este éxtasis como un mínimo resumen de como lo viviste una parte afuera y otra parte desde adentro que es para vos venir de primera catalana y ahora este ascenso de diciendo como un sueño Nacho llevo 6 años jugando en España y jugar en primera no sé un sueño algo grande ya te dijimos que Sudamérica 15 esta convocatoria puso un paraguayo ahora que te televisamos capaz que van a traer a 12 a ver esperemos esperemos a ver bueno a quien a quien se lo queremos dedicar de este lado del charco y del otro a quien vos quieras porque esto lo podemos publicar tranquilo a todo a todo a todo a todo a todo lo que me apoyaron esperá que hay alguien también que te quiere saludar acá en el control bueno Morocho como está como fue el partido como viste los últimos 3 minutos presente sé que lo está viendo la cámara usted también son parecidos pero no son iguales escuchame ahora 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 podés a otra copa más pues no la tuya por fin alzaste una copa está el hermano de jorjito campo que jugás en el zancu verdad en el primer equipo del zancu no sos juvenil también pero jugás en el primer equipo que se le dice ahora al hermano después de esto no la verdad es que nada que muchas felicidades que bueno que viene trabajando bastante bien le felicito y estoy contento por él porque hizo bien las cosas y ahora que disfrute el año que viene en primera y a ver si en la repesca esta que toca conmigo a ver si seguro ojalá esperemos verlo a los dos o campo uno en cada equipo como este año pero los dos en primera es lo que buscamos si ojalá la verdad que es lindo compartir una cancha con tu hermano compartir camisetas es mucho mejor pero bueno jugar en contra también jugar un partidito en contra para repartirte también que se venga el barça y nada felicidades tira fichaje tira fichaje el morocho tira fichaje complicado 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 soy el Sanku este es el que alienta la banda Ribot usted que le gusta la barra brava este es el que lleva la barra brava de Sanku la juvenil de Sanku es la que lleva la barra brava como lo viste a los chicos abajo golpeados lógicamente pero con ganas de revancha rápida empezaron a full lo que pasa es que al final de la primera parte yo creo que el físico ya le ganó le vinieron encima y aguantaron como pudieron y eso fue el factor que le jugó en contra y mirá muchas patadas a veces jugar sin cabeza ya si Rafa sobre todo que lo que cae en el suelo te lo factura me parece que pasó eso bueno te liberamos también ahora a festejar con el hermano a pegarle un poquito cuando el hermano gana siempre hay que pegarle un poquito en casa en casa va a cobrar más usted que tercera línea aquel es el tres cuartito hay que pegarle aunque usted tenga físico de Pilar sigue siendo tres cuartos y para mi va a ser siempre tres cuartos talona 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 no Pilar dale talona dice su hermano no Pilar el pirihuepu se le dice el pirihuepu es nueve no es por nada no pasa nada pero usted para talona que no le entra a la cabeza entre los dos que va a formar ahí es que ni para talón ni para nada que hacemos bueno seguí jugando de tres cuartos que lo hace bien negrito quedémonos ahí te dejamos ir a festejar y a pasarlo bien ahora que mañana el lunes va a ser largo con resaca y la burada también es por eso felicidad de morchú gracias un abrazo Jorgito un abrazo Nacho chao bueno Jordi te liberamos bueno Nacho Nacho decime vemos ahí algunos jugadores del Barça preparados para abrir la botella de Cava opa opa televíseme el brindis televíseme el brindis sin coger la cámara vamos preparados ahí píjeme la cámara porfa Jordi Paco Peña aquí vemos como vamos corre champán esto trajo la puerta Rivo al loro al loro mira tú esto es en el luz de gas chicos al loro se han adelantado Rivo va búscanos a Narto búscanos a Gorka que se está bañando ahí ahora cuando vuelva bañado de champán tomar un traguito de la camiseta si querés para ponerte a todo ¿no? un chupito ¿no? claro un chupito tal cual ahora es el momento ves Jordi que está solo detrás al otro lado del círculo mira del otro lado del círculo está Narto desde donde está el grupo de los jugadores del Barça está del otro lado parado sobre la línea de 22 hasta que se hacen la foto si, si, si tranqui las fotos de rigor que tocan tengo otro invitado espectacular aquí ustedes los que quieran usted trabaja con con los que quieran si, si trae a ese trae a ese traelo traelo y Paul del Pinganillo hace en la foto y os trae un capo y Paul del Pinganillo esta, esta regista de usted porque es usted el que me lo trae siempre a la radio y siempre conseguimos la palabra de de Paco a ver si lo puedes agarrar al 9 Ricky un momento antes a Delfín espera, ya está aquí Paco ya está, si está Paco prioridad bueno Paco felicidades muchísimas gracias al final has podido llegar a ver el partido si, si, si he llegado de Valladolid he cogido el avión y para aquí y ha valido pena aquí para animar a los chavales que al final no han depravado bueno tenemos que estar todos yo creo que es un trabajo que se ha hecho en toda la sección o sea ellos los delegados los jugadores del segundo equipo juveniles todos, todos todo el mundo todo el mundo o sea esto no os creáis que es cuestión de unos es cuestión de muchísima gente que ha estado empujando de principio de temporada de trabajo dos años llevamos dos años hemos empezado el proyecto y bueno aquí están los resultados la única vez trabajo, trabajo, trabajo ver que eres serio que las cosas intentas hacerlas bien para todo el mundo ayudar a toda sección no solo que a uno bueno son muchas cosas y cuando juntas todas las cosas pues al final pues da este fruto y además mira un grupo de amigos ahí lo importante es eso que son amigos sí se ha hecho un grupo muy bueno y gran trabajo de los entrenadores todos de verdad o sea ahora te quedas un poco ya querrías explicar tantas cosas me parece que ya un codina te ha de comentar alguna cosilla que cabrón que te ponemos esto chicos que se escucha que se escucha con el micro bueno no está mal Paco Paco felicidades gracias una envidia para muchos bueno bueno no lo creo o sea al contrario tienes que verlo con una satisfacción para tanta gente que ha estado aquí entre ellos tú acuérdate hay que ver las cosas como fortalezas como debilidades ¿cómo se prevé la noche de hoy? bueno la noche no hemos llegado a la noche yo comenzaría por la tarde la tarde va a ser brutal o sea esto hay que celebrarlo las cosas cuesta muchísimo trabajo pero yo creo que hay que disfrutarlas cuando las tienes hay que disfrutarlas son momentos que no se van a vivir nunca más será diferente y los momentos hay que vivirlos y yo creo que es el momento que lo vivan ahora esta tarde esta noche y si llegamos a mañana pues mañana y Paco mojate un poquito ¿habrá campo propio para el Barça el año que viene? campo propio no porque el club no las instalaciones las tiene para fútbol actualmente y el ayuntamiento le pediríamos que hiciera un favor no solo únicamente por nosotros sino por todo el rugby catalán o sea acabo de venir de Valladolid como os he dicho y allí hay campos de rugby por todos los sitios y parece mentira que una ciudad como Barcelona con tres millones de habitantes que tenemos en el área metropolitana tengamos con tres equipos en primera división dentro de poco y no tengamos un campo propio para cada equipo es un problemón claro que sí Paco Paco que muchas felicidades oye me gustaría decirle gracias a San Cugat ha hecho un partidazo increíble han jugado un digno rival pero mucho mucho o sea ha sido nosotros lo hemos dejado todo y ellos sé que también y ha sido el partido más difícil que hemos tenido ahora lo hablábamos que a San Cugat le quedan dos partidos que a ver si hay suerte y estos partidos los sacan para adelante contra el Vigo yo creo que sí tienen una tres cuartos grandísima y hoy la delantera daba miedo pues dale Paco muchas felicidades y disfrutadlo con la familia gracias gracias a vosotros bueno pues Nacho vamos a buscar a más gente a ver si Jordi está por ahí Ribot a ver si nos puedes encontrar a Nart que lo estamos buscando y no aparece mira tira recto tira recto Ribot un poco a la izquierda seguid recto que va Gorka voy primero a Nart sí un poco a la izquierda Jordi un poco a la izquierda recto 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 izquierda izquierda vale ya lo lo fiché él es Sala vos acordate que Jordi Ribot es Sala claro yo él si va para izquierda se va del campo si él si va más para izquierda se va espérate que viene cámara también que está aquí jugando por favor este es un señor ahí está armando niños ya fichándolos para el Barça claro pero con el niño que venga con el niño vamos ¿es familia? no no es familia que salí por la tele también por aquí ven ponle 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 el pinganillo ponle el pinganillo bueno aquí estamos con José Luis super contento hoy ¿no? de la final muy feliz porque llevamos trabajando ya dos años y bueno y esto es un premio llegar hasta aquí era un premio ya pero poder ganar y poder disfrutar de esto y que se acabe ya la temporada que es una temporada larga con muchas lesiones bueno muy duro muy duro pero muy feliz te paso el pinganillo para que puedas hablar con Joan Cudina y Nacho con los males vas a hablar ahora Cudina, Nacho ¿qué tal? Nart la tele engorda pero esto siempre eh Cudina a ti también eh a ti también engorda si a mí también eh tranquilo que a nosotros también vale Nart hemos bueno disculparme ¿sí? lo siento mucho Nart me ha agafado una parta al partido de Abui un trozo al vídeo o no haces un sprint de 10 metros increíble sí felicitar al preparador físico de ustedes te cuento la verdad de esa jugada la veo clara y digo me voy al pick and go para seguir manteniendo en posición que me plaquen a dos metros y ya está y de repente me levanto con la pelota veo que no hay nadie se me hace de noche te entiendo te entiendo comienzo a correr comienzo a correr pensando mierda me están dando caza y a quien se la doy y a quien se la doy y nadie viene y nadie viene y me seguían haciendo bueno corriendo, corriendo, corriendo y pensaba hostia no me cazan no me cazan he visto ensayo a 40 metros pero ya estaba ahí estaba ahí y nada al final me han placado pero he conseguido mantener posesión o sea que feliz bueno creo que si lo conseguimos a lo mejor consigo mandarte el trozo del vídeo donde sabes haciendo el sprint no hace falta tampoco hace falta sí, sí lo hemos pedido lo hemos pedido en directo que acortaran ahí para que ese trozo de vídeo lo queríamos Nart ¿qué? ¿cuántos años llevas en el Barça? 17 17 años 17 largos años sí y por fin y por fin por fin primera por fin por fin primera pero por por nosotros sí porque la fusión con el Bukusab también estuvimos en primera pero pero fue como un regalo y esto por fin es un premio a nuestro esfuerzo y y esto sabe a nosotros sabe a Barça sabe a gente del club y ha habido una persona muy querida por aquí que era el señor Vais hostia sí que ha estado por aquí esto dice que es de todos sí porque es esto y bueno se corta un poco pero esto Cudina comenzó en el Sitaria hace muchos años y tú estabas ahí también sí mucho y todo comenzó ahí mucho va a pasar por ahí y la gente que se ha ido por el camino ha sido mucha gente que ha cogido otros caminos que se ha ido a otros clubs y y bueno yo a mí me sabe ahora pienso atrás miro atrás y pienso en toda la gente que me ha acompañado y y muy feliz Cudina muy feliz y ahora como prevés el año que viene pues pinta feo este verano pinta muy feo y el año que viene pinta feo pero a internarse en el gym a meterse ahí a trabajar estoy buscando un sitio en la directiva ya yo desde aquí estoy promoviendo una nueva liga de rugby donde está prohibido ir al gimnasio sí y para mayores de 25 exacto antes de salir al campo tres cervezas y a partir de ahí jugar sí y si no hay barbacoa al final no jugamos no pero nada muy ilusionado mucho trabajo y y a ver y a ver cómo lo hacemos el año que viene a ver si seguimos dando alegrías José te dejamos ir a ir a festejar felicidades un abrazo grande desde aquí y ahora lo que toca festejar festejar hasta septiembre que empieza la nueva liga festejar y vivirlo el entrenador ha dicho una semana de descanso y a trabajar o sea que una semana de festejos tú eres de los recién casados puedes pedir dos claro ahora nos tocan los playas para ir a disfrutar y de dos bueno ya os contaré ya os contaré cuando cuando estoy trabajando en el gym está muy bien dale ya iremos hablando en el verano para la temporada que viene venga un abrazo un abrazo y felicidades por el trabajo que estáis haciendo por favor gracias a ti por por la disposición abrazo bueno Jordi podemos seguir tercer temps y festucki decía decía Jordi Ribot nos queda Jordi quiero una palabrita si puede ser con Tim Vilaseca que es uno de los pocos juveniles que tiene este Barça aquí lo tienes en este grupo de gente a tu derecha al número uno del Barça a la izquierda recta 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 a izquierda a izquierda a izquierda ahí lo tienes a Tim una pregunta corta y felicitaciones simplemente que es del ¿qué tal Tim? muy bien aquí tenemos a Tim un jugador del FC Barcelona bueno preguntarle eso para él que viene que es uno de los pocos juveniles que tal vez tiene el plantel que viene de la cantera ¿cómo es este golpe y este ascenso? ¿cómo estás viviendo viniendo de la cantera este ascenso? bueno mejor imposible ¿no? un objetivo con dos años en el senior subimos a la máxima categoría a ambición pura o sea es a subir a trabajar más y aspirar al máximo que se pueda para eso somos jóvenes ¿no? y tenemos para mejorar poner un momento el pinganillo a Tim que le quiera hacer un saludo personal te pasamos a Tim Nacho porfa bueno Tim primero que todo felicitaciones muchas gracias sabemos que fue un año largo que arrancaste en agosto por ahí en el Viva Gym entrenando metiéndole a los fierros sabiendo que la temporada iba a ser dura así que felicitaciones sobre todo por el buen trabajo hecho hoy y una sola crítica la próxima vez apuntar al banderín que llegás apuntar al banderín que llegás me lo tengo que creer más con primera línea estos balones a veces no me los creo bandera hombre bandera que llegás seguro bueno Tim felicitaciones por eso por el buen trabajo hecho durante todo el año y sobre todo para vos que venís de la cantera desde abajo que es todavía más importante sobre todo en primera línea la verdad es que sí muchísimas gracias así que un abrazo grande y a festejarlo ahora igualmente hombre obvio eso dale un abrazo grande igualmente chao chao luego lo que comentamos antes del partido de la INEF una decepción un fallo eh 0-43 la verdad que INEF iba justa de jugadoras un partido que fue 17-15 en la liga en el mismo campo iba con 6 bajas y uno olímpico que tiene jugadoras Patrick García de nivel eh de nivel creo que es Mari la número 8 que es una crack bueno el rugby catalán femenino este año a nivel de selección muy bien a nivel de clubes en autonómico campeón a nivel de clubes dos semifinalistas el año que viene por primera vez dos semifinalistas en femenino J.I.E. Guinef el año que viene uno campeón ojalá 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 uno campeón decíamos del partido de J.I.E. de ayer Vanessa Rial la número 10 del crack definió casi todo o sea se nota cuando como hoy Rafa un 10 te marca el ritmo de juego lo que decíamos Rafa arrancó un poco nervioso con mucha presión de la tercera línea Sanku sabía dónde dañar al Barça pero me parece que cuando se asentó ya está y creo que el drop lo asentó creo que el drop le dio muchísima confianza por meter el drop no por resultado o sí porque en ese momento era un 7-3 que él lo pone 7-6 y demostrándole a Sanku que por más que ellos marquen él sí va a poder acercar con el primer me parece que ahí fue donde se da el click de que el Barça dijo bueno pase lo que pase podemos llegar a terminar ganadores creo que creo que fue eso eso un poco pero bueno Nacho Jordi ya va viniendo aquí a la mesa para despedirlo los tres aquí aquí sentados le mandamos un saludo grande a Loy que se está jugando también una fase de ascenso en León ayer por desgracia les tocó perder un empate hoy ya revisiremos la noticia de cómo ha ido hoy complicado para para el Gotix que al igual que en el masculino quiere meter un tercer equipo femenino en división de honor pero bueno va a ser un poco un poco complicado según lo que se planteaba a partir de ayer bueno Joan las últimas otra las últimas otra vos querés otra hemos hecho otra si señor hemos hecho otra y el año que viene todavía todavía nos queda nos queda alguna más nos sacamos los cascos porque la interferencia del micrófono nos está nos está matando un poco pero bueno es eso lo que vivimos y sobre todo este final de la gente cuando entra al campo la familia los amigos que pueden compartir total mirá tenés Juanjo de la Catalana Pacheco del Sitges y de otros equipos de aviose por haber Alex Bayespy otro antiguo del Barça y los niños Jorge Gómez otro antiguo del Barça también compañero y amigo de Ulises uno que fue con nosotros sí, sí, también San Cugas lo mismo aquí delante teníamos bueno ni hablar la fauna que teníamos aquí delante aquí abajo toda la la creme de la creme de los dos clubes Toti el hombre que hemos entristado al principio que también fue el entrenador mío cuando ibas a chocar te decía guachi guachi era guachi 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 y nos lo contaba tuvo como 50 años de ficha federativa sí, 50 años de ficha federativa decía estuvo durante 50 años con la ficha federativa que los primeros partidos que hacían aquí jugaba el rugby flag o sea donde tal vez no había mucha gente para tú sabes el nombre ¿sabes el nombre de estas tres? no, desconozco el nombre ¿de ninguna? no, no desconozco el nombre creo que alguna es Leona ah, caramba una es Barbara Plá ah, la pelirroja Barbara Plá ya tenemos la primera ¿nos queda una notita para hacer para la balada o no? está reventado no tiene más voz Jordi Ribot no, aparte vengo aquí con el peto está reventado está reventado bueno acabo de pinchar la rueda el coche vengo con el peto la verdad que muchas gracias a todo el equipo que está con nosotros al staff que está con nosotros al campo la fucharda pues facilitarnos el poder estar aquí arriba retransmitiendo Alberto Silvia Chesco Guillem Jordi todos aquí en la mesa operativa lógicamente con la colaboración de toda la gente que está con nosotros y con esto que seguimos haciéndolo ¿no? y nos vemos ya en la próxima por supuesto nos vemos en la próxima no, no se vemos en esta temporada esperemos que sí a ver si podemos puede ser San Cuga puede ser algún torneillo algún torneillo algún 7 ahí lo lanzamos algo más hará seguramente la hora yo si Julián se pone un tanga bañador yo apuesto Joel del Leopardo yo voy a intentar si ahora no podemos porque estamos estamos muy muy faltos de tiempo sino muy pero bueno le quiero mandar un abrazo a la distancia a Gorka quien veo con la camiseta del Barça aunque no tiene número la camiseta es una camiseta de utilería porque me parece que como decía Maño esto es un triunfo del equipo de él también porque los equipos lo forman todo el entrenador delegado la gente que está afuera y las familias me parece que exactamente todo el staff no solamente técnico del club sino todo el staff que forma parte de cada jugador y que es importante para cada jugador me parece que es eso es un trabajo de grupo de un equipo donde ves que hay muy buena onda donde se llevan todos muy bien y que por eso me parece que llegan también los objetivos sin unión no hay objetivos en este deporte y eso es lo principal en otros tal vez podés tener un vestuario dividido pero en este no con un vestuario dividido no llegas a ningún lado no sé qué opina usted señor entrenador yo ya estaba pensando en el tercer tiempo bueno ahí están las carpas los chiringuitos todos montados en la comilona tranquilo tranquilo no se precipite ahora nos tocará ponernos de civil un poco pero bueno vamos a ir despidiendo ya la transmisión muchas gracias Joan Codina gracias y hasta la próxima por este fantástico día hasta el Sol para mí si todos los partidos son como este cada fin de semana vení por la pelu por favor dos veces por semana mira que le digo rompe cava tú bueno Joan Codina muchas gracias a ustedes me lo he pasado genial hoy bueno esperamos que no sea nada el pinchazo del coche no no por lo menos le queda mejor que a Lois a ese le queda un poco más largo que no tenía sponsor claro yo soy más de segunda ya arreglaremos con el sponsor lo que decíamos nos vemos bueno nos escuchamos el día miércoles y nos vemos pronto cuando colguemos este video por supuesto por todo lo que podamos difundir las redes sociales y YouTube como siempre y como siempre si alguien se quiere animar a colaborar a participar somos tres muertos de hambre que solo nos gusta el rugby ya no para adelante ya somos cuatro muertos de hambre somos cuatro ya tres muertos de hambre y una muerta de hambre si se quiere y que solo queremos tirar el rugby para adelante exactamente que se pueda ver el que quiera ayudar el que quiera colaborar que el rugby tiene pantalla aquí estamos aquí está la hora balada le mandamos un saludo desde Vigo que ha estado viendo el partido bueno le mandamos un abrazo grande le seguimos también de espía a los otros equipos pero bueno también le agradecemos así que un abrazo también a los chicos de Vigo le deseamos suerte lógicamente queriendo que gane el equipo catalán esto hay que decirlo pero le deseamos suerte también y que sea un partido como el de hoy así que esto fue todo y como siempre nos despedimos saludando nosotros a la cámara así que nos escuchamos el día miércoles de 9 a 10 en la hora balada en Radio Canal Barcelona 106.9 por internet en la web y lo que decíamos ya vamos a colgar estos partidos por favor con el trocito del sprint de NART que fue genial que fue genial hay que buscar ese trozo un abrazo grande y nos despedimos hasta otra chao am I going to leave 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 Gracias por ver el video.